Me lo pasé 200 veces más o menos. Yo jugué a... Bueno, sí. Nets for Speed. Albon y eso todo. Pero... El último que jugué. Fue el payback. Lo que quería hacer. Es grabar. Sí, el payback. El payback. El payback es tan así. Es una carrera tan mierda. Cerra el resto vos, God. ¿Qué vas a hacer mierda vos? ¿Sabés qué? Yo... Manejaba un... Cerra el horno. Ok. Lo que quería hacer era subir a YouTube. Corté. El jueguito. Me pasé pero solo en medio nomás. Quería subir a YouTube el jueguito. Así que lo que voy a hacer es no poner música. Porque si no me va a saltar el copyright. Entré al jueguito. Qué sé yo. Y por allá un re reggaetón. Empecé el juego. Que no sé cuánto. Para ver el... Para ajustar el volumen. Viste todo eso. Me pasé pero solo en medio nomás. Y por allá se escuchaba. Que no sé qué. Ni que llamo al mango. Estaba amigo. No sabés. Me quería morir. Bueno. Me pasé pero solo en medio. Sí, yo también. Entonces lo que quiero hacer es subirlo a YouTube. No quiero nada. Cerra el orto. Era el más impaciente. Ah, creo que esto es por el... Porque lo tengo en coso, ¿no? Porque tengo la versión de Lux. Supongo. Quiero jugar en la... Jugar solo acá. Quiero jugar en el modo historia, guacho. ¿Estás en PC o qué onda? Sí, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, héroe? ¿Te corre ese juego la gráfica? Sí. Espero. O sea. Cuando vean a Noti y tú... Tu video siempre los denuncio. Flasheando a Toretto. ¡Iiii! 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 Era un tarado. Acá andamos, amigo. Yo soy alto capo. Amigo. No sabés las ganas que tenía de jugar, hermano. Pero encima salió hace unos días, ¿viste? Salió... No me paran de llegar notificaciones de Origin viejos. Son reje. Ok. Vamos a ver la cinemática primero. Ok, la... Pará. Esta vuelta al Speed Hunters Showdown y Palm City se dispone a acoger de nuevo la mayor exhibición de carreras del Estado. Cada día, miles de fans impacientes tratarán de ver por un instante a los mejores coches de altas prestaciones en acción. Pero cuando el sol se pone, es muy fácil encontrarse en un territorio mucho más peligroso. Bienvenidos al mundo de las carreras callejeras. Un mundo clandestino, habitado por temerarios y amantes de la velocidad dispuestos a romper las reglas y quebrantar la ley. A este reto deberá enfrentarse el Teniente Frank Mercer de Palm City, jefe de la recién creada Unidad Especial de Alta Velocidad. La vía pública no es lugar para carreras callejeras. Recordad lo que os digo, si estáis por ahí participando en este tipo de actividades, os encontraremos. Y si creéis que podéis huir pisando el acelerador, os llevaréis una sorpresa. Porque vamos a ir a por vosotros y vamos a hacerlo rápido. Creedme, no os vais a escapar. Ok. Ok. Se picó. Ok. Lo que iba a decir es que en la cinemática me voy a quedar callado para que si alguno no jugó al juego, qué sé yo. Yo tampoco lo jugué, por eso digo que también quiero escuchar la historia. Me voy a quedar callado en la cinemática, así que... Nada, eso. Para que lo escuchen, si alguno no jugó, si no vieron video, qué sé yo. Bueno, yo tampoco vi video. Era el peor explicándose. ¡Eh, guacho, me están rompiendo el auto! Recién empieza la concha de su madre. Dale, guacho. Che, igual no me gusta nada no estar escuchando el ruido del auto a la chapa. El corte lo escucho, pero muy bajo, no sé qué pasa. ¡Uy, viejo! ¡Eh, la concha de tu madre! No flashe en confianza conmigo, loco, eh. No flashe en confianza. Ok. Oh, guacho. Uy, acá la gorra, igual dejé que en el payback. La puta madre. Estoy revivido. La puta madre. ¿Estás contento ahí, amigo? Correte ya un... Y, amigo, me la paso como un... Como un nene de 3 años, me la paso jugando a este jueguito, amigo. Es hermoso. Igual, ahora le voy a subir el volumen al... Al auto, viejo, porque el auto se tiene que escuchar de 10. Ok. Es bastante igual al... ¡Uy! ¡Uy, la puta madre! Ok. Estuve viendo los controles... ¡Uy, la puta madre, amigo! El quilombo de luces. Estoy refrayando colores. Ok. Estuve viendo los controles y son bastante fáciles, igual. No son para nadie. ¡Che, yaú, la concha de tu vieja! ¡Correte! ¡Correte! ¡Uy, me repasé! No, me pasé a la mierda. Ah, por acá vuelve. ¡Che, yaú! La concha de tu madre. La re embestía. ¿Dil qué te había dejado? Deja de flasher confianza, que estoy re lejos tuyo. Ok. Amigo, que corres, se vence auto. ¡Mira eso! ¡EH! Ok, ok. Supongo que esto no es una carrera, esto es un escape en el mundo. ¡Vamos a salir de la calle! ¡Bien pensado! Es la policía. Sí, ya sé, pero... ¿Por qué corre tanto? La gorra. ¡El poli no me deja en paz! ¿Quién le dice policía en la vida real? ¡Eah! ¡Ana, estoy en el puente! ¡El poli intenta hallármene! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno! ¡No hubo el auto! ¡El auto, viejo! No me lo pucre. Bueno, que sea no se le olvida la gorra. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a ese pedazo de cochazo? ¡Uy! ¿Has perdido el coche? Lo ha perdido él. No, yo. Es culpa tuya. Vas a desear haber muerto. Acaba con él. ¡Uy! ¿Qué hacemos? Oye, no, ¡para! ¡Eh, eh! Lo ha dicho él. ¡Las cámaras nos están grabando! Cho, para. ¿Ahora nos dedicamos a esto? Las bandas deben aprender. Así que quieren reírse de mi unidad, se van a enterar. Frank, piénsatelo bien. Hay que enviar un mensaje con un mensajero. Tú, lárgate. Como os vuelva a ver a ti o a alguno de tu banda por aquí, acabaréis como ese coche. ¿Entendido? ¡Arriba! Díselo a tus amigos. ¿Tú qué? ¿Qué? Ah, bueno. Bueno, bueno. ¡Unos pasos acá! ¡Ruy buena leche! ¿Eh? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Dónde está tu coche? ¡Oye! Esto es una mierda, Ana. Lo dejo. Me vuelvo a Ventura. Y me llevo a Richie conmigo. Pero somos una banda. No, ya no. Se acabó. ¿Qué? ¿Vas a ir a Ventura andando? Sí. Te quedas sola. No. ¿Mal hay? Usa mascarilla. Sí, 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 sí. ¡Uuuh! ¡Un re copy-ray! ¡Ja, ja! A ver. ¡Alto tema igual, eh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Ese Mustang es mío, ¿no? Acá elegí, no sé. No tengo ni idea. Yo no jugué. El hombre al que la ciudad ha elegido para el comienzo de acabar con el siguiente problema de las careras callejeras ilegales. Aunque luchar contra el crimen es importante, y en eso estamos comprometidos, nuestro trabajo va más lejos. Se trata de conectar con la gente en general. Escuchar lo que cuentan, lo que les puede inquietar. Así crearemos una comunidad mejor. Así crearemos un futuro más seguro. ¡Uuh! Recortamos. Son muchas las gilipolleces a esta hora de la mañana. Oye, esto no mola, pero si quieres un coche, muéstame el carnet. Lo dice la poli. Ok. Subirle volumen. Ahora subo volumen. ¿Cómo? ¿Oh, puedo elegir? Mmm, dudoso. Oye, este es re facha, ¿eh? Este maneja una facha, pero a este también hay chance. Este, este chabón, no es re fachero. Amigo, es este. 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 Listo. Sí, sí, lo quiero, lo quiero. No, no, que ciruja. ¡Oh, ahí estoy yo! O sea, era un tarot. Soy Lucas. ¿Qué quieres? He oído que tus coches son buenos. Claro que sí. ¿Para el showdown? Sí, tan solo pienso en correr. Mira, no te mentiré. Estos últimos días ha habido mucha demanda, así que... Hay poca cosa, pero... Estos están listos. No son lo mejor, pero... Decime que me van a dar el Mustang. ¿Quieres mirar? Por si te interesa. Decime que me van a dar el Mustang. ¡Ah! Pero... ¡No! ¡Pero aquí! ¡No! ¡El charolé! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Obviamente voy a elegir el Mustang. No hay chance. Mirá. Tucson. Taxi. Mirá ese bebé, boludo. Me muero por probarlo. ¡Ay! Te voy a dar un beso a la pantalla. ¿Pueden montar una carrera? Así me aseguro de que funciona perfectamente. ¿Qué me dices? Suena bien. ¡Ay! ¡Pero mirá la estadística! ¿A dónde? Tienes un par de carreras para elegir. ¿Qué? ¿Cómo muevo? Ok. ¿Cómo muevo? ¿Con la W? No. Ah, con la... ¡Uy! Con la flechita. Ok. Supongo que tengo que ir acá, ¿no? Tucson. Una andadita. Ok. Eh... ¿Cómo? ¿Pero a mí? ¿Qué me importan las estadísticas? Mirá este autazo. No tiene counter. Che. ¿Cómo... Acá. Eh... No. Esto no. Ajustes. Ahora. Vamos a poner... No. Esto no. Eh... La E. Acá. Sonido, volumen. Voy a poner un poquito más. Volumen de las bozas. Vamos a poner al máximo. Cadena, yo creo que ahí. Ok. No, no. Sí, guardo, lo guardo. Ahí. Yo creo que ahí está bien. Amigo, mirá que me voy a fijar. ¡Uh! 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 Agarrado por el campo. Roberto Rivera. El señor limpio. Reconstruyó ese cámara del 67 amarillo con sus propias manos. ¿Qué? Y luego fue un campeón. Él me dejó el garaje. Che. Pará. Antes quiero ver si hay subtítulos, boludo. Eh... Subtítulos. ¿Por qué no lo tengo aquí? A ver. Sí. Ahí. Ahí está. Eso dicen todos. Ahí está. Showdown es algo gordo aquí. No me quejo. Me viene de perlas para el negocio. Y si corres, puedes ganar mucha pasta. Estaría bien, la verdad. A ti y a todo el mundo en la ciudad. ¿Qué onda, suca, amigo? Amigo, mirá que yo me voy a fijar en las estadísticas. Mirá este autazo, hermano. Vos solamente mirálo. Mirá esto. Uy, de lo que suena. Mirá. Ah, el tiracorte encima. No. ¿Qué más quiero? Mirá. Uf, casi me la repego. Uf, son. Ahí. Con la E. Ahí estamos. Uy, amigo. Le voy a romper el norte a todo. Sí, amigo. Pasa que no sé cómo. Eh, Dex. No te pases con mi colega. Se está haciendo al coche nuevo. Si es de los tuyos, ya estará medio roto. ¿Tú te apuntes? No, tío. Hago carreras para novatos por si necesitas coger ritmo. Sí, sí. Me parto contigo. Me parto. Siempre es un placer. Ando a pelarte en la nariz. Oh, salí ya. No, guacho. Empecé re rápido. No, la concha de su madre. Ok, ok. Hacemos un poco de trampa. Esto es carrera callejera. Acá no, no. No existe la ley. No existe la ley acá, viejo. Carrera callejera. Eh, viejo. Me están retocando al trasero. ¿Qué? No lo dejo pasar. Olvídate. Siete o tres. No, viejo. Ok. Yo me acuerdo que en el payback, para derrapar era no clavar el freno como estoy haciendo, sino apretar la W y doblar como un pedazo. No, no, no. O sea, no, me expliqué mal. Apretar. Ven a fijarme. Ahí está. Es apretar la tecla para donde querés doblar y apretar la W. Ok. Eh, más o menos así. Uy, soy buenísimo. Eh, pero ese tiene nitro ese, eh. Yo no tengo, viejo. Me están cagando acá. Me están reestafando, hermano. Y así sega. Y así sega. Amigo, pero me están cagando. El gilese tenía un renitro que no se da al pelotudo. Creo que lo harás bien. Hostia, tío. Ni en pedo leo todo eso, Suzuki. Me estás matando. Bueno, no una onda de plata. Sí, pero... No sé si se podía ganar. El coche va bien. Mira, me tengo que ocupar de unos asuntillos. Lo mejor que puedes hacer con toda esa pasta es pillar un kit de nitro. A mí no me quedan. Pero ve a buscar uno a la tienda de repuestos y te lo instalaré. Un consejito. Si quieres competir en el showdown, tienes que ir mejorando el coche. Y para eso hace falta pasta. Corres, ganas dinero, mejoras. Y eso te ayuda a ganar a lo grande en carreras mejores con mucho más dinero en premios. Eso no lo es todo, pero sí lo esencial. Tu primer paso es comprar un kit de nitro. Lo tendré en cuenta. Si me compras un coche, el mantenimiento va incluido de serie. Da igual lo bien que pilotes. Todo el mundo necesita un buen mecánico. Y ese eres tú, ¿no? Si quieres conquistar Palm City en solitario, por mí no te cortes. Solo digo que es más fácil si alguien te ayuda. Si vas hacia la tienda de repuestos, podrías pasarte por el viejo circuito. Ahora está abandonado, pero ese óvalo ha visto lo suyo en sus tiempos. Tengo que esperar. Y aún lo ve cuando nadie mira. ¿Y por qué lo cerraron? Creía que esta ciudad vendría para las carreras. Todo pasó a las calles. No hace falta un circuito si cada carretera es uno. No paro a este pibe. Ahí está. Ok. Supongo que la carrera no la podía ganar. Supongo. A ver. Por algo me está mandando a comprar el nitro. Supongo. Espero. Porque si no me acabo de perder mi primera carrera. Dijo, no me da ni puta gracia. Ahí. Vamos. Un redemo. Ah, bueno. Rautazo. Se le re reía. Eh, os estoy oyendo. Les da igual. ¿Lucas te lo ha vendido? Sí. ¿Lo conoces? Creo que sí. Es mi hermano. Eso antes era mío. Van a mi primera carrera con él. Es perfecto para alguien que empieza. Gracias. ¿Te importa decirme qué pasa? Hay poco material en la ciudad por el showdown. Solo venden si saben que aprovecharás bien las piezas. Pues claro que sí. Ah, vale. Eh, cuánta confianza. No serás solo de boquilla, ¿verdad? Compruébalo. Dame tu móvil. ¡Cómile la boca! Ja, ja. La verdad. Soy Ana. Aquí solo hay una forma de labrarse una reputación. ¿Qué? ¿Ya está? Voy a hacer unas llamadas. Tú no pierdas el teléfono. Luego te digo. Ah, listo. Me pasó su número. Todo piola. Listo. Sos lente de Virgo. Pero ya, amigo, ¿qué te pasa con mi lente? Ja, ja. Igual sí, amigo. ¿Por qué no se lo saca? Por favor. Ay, amigo mío, la gasolina te enseñaré lo que es correr. Uh, como para... Y mientras llamo a mis contactos. Puedes ir a los callos. Hay una gasolinera de camino. Ay, el mapa es con la M. Bastante básico. Que supongo que tenemos que ir acá, ¿no? ¿Qué es esto? Circuito del Pan City. Progreso del Distrito 0. Ah, ok. No tengo ni idea de lo que es, pero bueno. Gracias. Ah, todo piola. Listo. Hola. Creo que tenemos que ir a la... Otra carrera, supongo. ¿Otra carrera o no... No quieren romper todo? Una de dos. A ver si llego con el coche medio... medio vivo. Y por ahora... Amigo, por ahora... Uy, aah. Por ahora estoy manejando el coche de esto. No me pueden decir que no. Estoy re zarpado. Ok. Igual... Esto del derrape es medio tosco, boludo. O sea, no es muy... No, es tapiola. Pero... Medio tosco a ese. Frena demasiado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uy, amigo. A ver, carrera, ¿no? Listo. Acá sí. Acá sí que me pico, viejo. Acá les gano todo. El derrape no me gusta, puh. ¿Puedes saludar al 9FT? Un saludo al 9FT. O sea, no es que no me gusta. No, mucho. No, llego acá desde que era de día, hija de puta. Ya es de noche. Hay una carrera cerca de la playa. No eres la única cara nueva en la ciudad. He pensado que quería saber a qué nivel estás. Ah, me estás retando. Listo. ¿Estoy corriendo contra esta o qué más? A la izquierda, ok. ¡Oh, pará! ¡Sécre, chabón! La de gran terror a la mina. Esta carrera me ganaré mi reputación, ¿no? Sin ella no llegarás a ningún sitio. ¿Quieres gastar toda la pasta del showdown en mejores piezas o que te inviten a más carreras? Pues la gente tiene que saber quién eres. Y eso solo puede pasar haciendo carreras por la noche. ¿Lucas va a ir? Tendrá la cabeza metida bajo algún capó en otro sitio. Hace años que pasa de esos rollos. ¡Uy, viejo! ¡Uy, Ana, la concha de tu hermana! Nunca mejor dicho. ¡Me retocó de atrás, la gila! ¿Pero qué mierda es esta, Rivera? ¿Crees que puedes preparar una carrera sin que yo me entere? ¿Quién será el plan, Kenny? Pues ahora estoy aquí. Y voy a darles a estos novatos a probar un poco de los Speed Boys. ¿Nunca piensas que es de tontos ir a carreras en las que no se te ha perdido nada? Si te metes en estas carreteras, podemos ir a por ti. ¿Te enteras, Polari? ¿Me lo dice a mí? Claro que te lo digo a ti. Aquí soy el number one. Que nada se te olvide. Ah, se está repasando, tío. ¿Ha dicho number one? Gánale, aunque sea lo único que hagas hoy. Por favor. Correte, la concha de listo. ¡Cagaste, estoy re sabotea! Olídate. Mira a la derecha, casi estás. ¡Correte, ¡Correte! ¡Me pongo enfrente! ¡Oh, papá! ¡De rebaso! No, no, para, la Ana. ¿Se retira un paro? ¿La Ana? ¿Qué onda? Esa sí que me ha tomado. Uy, me la... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Hablando de tomado. Te grabaré mientras conducimos. Dale, macho. ¡Sácame una buena toma en el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va nada, el chabón! ¡Se ven, Kenny! ¡Uy, sí, mi auto! ¡Uy, mira, mira! ¡Dale, guacho! Ok, ok, estoy preparado esta vez. ¡Dale, guacho! ¡Salimos! ¡No, repete! ¡Ja, ja! Yo me sigo a salir resarpado. Un re derrape. Ok, ok, corranse, guacho. Dejen pasarla al 10. Correte vos con esa Chevy. ¡Uy! Ok, ok, ok. No, viejo. Ay, dudoso. No, pero la Ana se come todo, viejo. ¿Qué onda? ¡Uy, amigo! ¡Va tirando los parrales por todos lados! ¡Uy, por acá! Si quieres derrapar, pisa el acelerador la próxima vez que pilles una curva. ¿Qué? Ok. Yo no estoy derrapando con eso porque no sé cómo se hace todavía. O sea, no lo pillo. Estoy derrapando con el espacio. ¡Che, Ana! ¡Tanto vas a correr! Ok. No tengo nitro encima. No la alcanzo ni en pedo yo. Ok, ok. Acá la tengo alcanzada. Dale, guacho. La piso. Lo piso. ¡Woo! ¡Ay, persigua! Se malípico. ¿Qué? Ana Montana va resarpada. No sé... Igual quedamos tú y yo en los dos primeros puestos. Sí, no me da ni puta gracia. ¡Che, tanta ventaja me está sacando Ana Montana! ¿Qué? Ok, ahí gané creo. ¡No, no, no! ¡Uy, uy, no toqué! Quedan 500 metros. No, 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 no me la contés. ¡No, no, no, no! ¡Che! ¡Ah, pero Ana! ¡Woo! ¡Uuuh! Quiero que lo controlo. ¡Ay, Ana! ¡Ah, pero Ana está resarpada! Se te quema el paragolpe. ¡Para, bien, chabón! Ya me está repudiando. ¡Ahí! ¡Eh! ¡Mira! ¿Hay algo que te guste? ¡Las migas! ¿Crees que querrán correr? ¡Tú flipas! Aún te queda hasta que te den una oportunidad. ¿Quién es? ¡Del Lee! Llevan años por aquí. El showdown llena esto de gente nueva. Y ellos salen a ver si tienen talento. Si entras, tienes acceso a todo. Los mejores coches, carreras, piezas. ¿Querías saber por qué siempre estamos aquí? Pues ya lo sabes. Pasa que la dejé ganada, amigo. Si me la quiero levantar, la voy a dejar ganar, obviamente. Super. Que nunca siga participar y luego pasó. Muy típico de él. Uy, gana. Para. No, la gorra. No, la gorra. ¿Dónde es la costa Eden? ¿Esto? ¿La casita esta? Piso franco. ¿Será esto? Creo que tengo que ir. Un saludo, ¿vale? El showdown ruina el rollo de la reputación. A ver, entonces si nos agarra la gorra, nos saca reputación. Todavía no sé a dónde hay que ir. A ver. Lo único que veo es la casa esa. Seguí corriendo a la noche de la vida. Ok. O traza la ruta un piso franco si quiere poner fin a la noche. Ah, ok, ok. Estamos yendo a un piso franco. Al piso de franco. Listo. Che, pero la gorra es repete. No me agarran ni en pedo. Olvidate. Guacho, la lluvia se ve re... Amigo, el juego se ve... Se ve re... ¡Ah, la gorra está en frente! Ah, no, está abajo. Creo. Ok, ok, ok. Me dejó la gorra. Ok. No cae, ¿no? Entra en el garaje, ok. Ah, ok. Pero yo no quiero ponerle fin a la noche. Iniciación, ok. Vamos a ir acá. Se supone... Ok. Tenés que correr pelotudo, tenés que ir a la carrera. Bueno, bueno, bueno. Ahora voy, ahora voy, viejo. Deme un cacho, loco. Estoy aprendiendo todavía. Qué tiernoso, ¿no? Me gusta la gorra. No, me vio la gorra. Me vio la gorra. Me vio la gorra, viejo. ¡No, viejo! No se pasen, eh. ¡No, WTF! ¡Olé! ¡No, el me macho! ¡Pisalo! ¡Pisalo, boludo! ¡Dale! ¡Dale, querido! ¡Esto a nosotros no nos agarra a estos, hijo de puta, eh! ¡A nosotros no! ¡Hablamos luego! ¡A nosotros no nos van a agarrar! ¡Ni en pedo! ¡Olé! ¡Dale, macho! ¡Che, qué onda! ¡Eh, viejo! ¿Qué, qué? ¿Cómo mierda me escapó de estos giles? ¿Para allá? Ok, ok. ¡Corre, guachín! ¡Corre! Ok, ok, ok. ¡Ah, los perdí, los perdí, los perdí, creo, ¿no? ¿Los perdí? ¡Los perdí, los perdí! ¡Uy, bien! ¡Ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Careta! ¡No, que yo no tengo nitro! ¡Que, que, que! ¡Viene ahí! ¡Uy, correcto! ¡Oh, que! ¡Dicero a 100 en 3 días! ¡Oh, bien! ¡Eh, macho! ¡Porque no está! ¡No está! ¡No! ¡Porque no le toquitillo el motor! ¡Por eso! ¡El Luca este no sabe nada! ¡Ok! ¡Dale, macho! ¡A correr! ¡Uy, amigo! ¡Lo tengo hecho bolsa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy, amigo! ¡Está para ahí a la next! ¡Una mugre terrible! ¡Que lo pisa, lo pisa! ¡Dale, macho! ¡No se vayan a quemar, loco! ¡Ok! ¡Uy, ya está! ¡Dame, llegan a chispitas! ¡No, pero como... ¡Ok, ok! ¡A mí me llegan a chispitas! ¡Corre! ¡Re tramposo! ¿Qué, qué, qué? ¡Uy! Amigo, pienso que el asalto está resarpado y nada que... ¡No! ¡No, no, no me tanquees! ¡La... ¡Uy! ¡Se la re pegaron los demás! ¡Como se mira para atrás! ¡Que con este no! ¡No, esto no! ¡Que toque! ¡Ok, ok! ¡Ahí! ¡No se, pero se la re pegaron! ¡Ok! Tranqui, tranqui... ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Avantado un toque! ¡Que sos el soreto! ¡Vos, segre, chabón! ¡Vamos! ¡Click de... ¡Aaah! ¡Click derecho! ¡No, me distrajiste! ¡Gil! ¡Me distrajiste, digo! ¡Click derecho! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no sé! ¡Ahora voy a... ¡No me fue a cheiro al auto de chispita! ¡Toma te la envidioso! ¡Por mi gustan! ¡Gil! ¡Ok! ¡Los tengo atrás igual, eh! ¡Uy! ¡Son medio mal eso, pero... ¡Los tengo ahí! ¡Bastante atrás! Comiendo la maldita palma de mi recontra mano ¡Uy! ¡La gorra estaba ahí! ¡Sorte! ¡Sorte que la ruta es por acá! ¡Uy! ¡La gorra los va a empezar a correr esto, ¿no? ¡Eh, viejos! ¡Quedan 500 metros! ¡Me están alcanzando! ¡Metele, metele, metele! ¡Ok, ok! ¡Listo, listo, listo! ¡Ok! ¡Bien! ¡Se ganó! Ahora sí que deberías pensar en serio lo de salir de la calle ¿Recuerdas las direcciones que te he mandado? ¡Ve a una! ¡Ok! ¡Ve a un piso franco y que no te atrapen! ¡Ok! ¡Piso franco! ¡Uy! ¡Ok! ¡Tenemos uno acá al lado! ¡O no! ¡A ver! ¡Este es más cerca, creo, ¿no? ¡Ya es! ¡Vamos para allá! ¡Tendría que haber ganado chispita! ¡Che, vachos! ¡Miren cómo se ve el auto mojado, boludo! ¡Se ve resarpa! ¡A ver! ¡Pará! ¡Ajustes! ¡Eh! ¡No! ¡Esto no! ¡Conducción! ¡Mando! ¡Sonido! ¡Racha! ¡No! ¡Conducción supongo! ¡No! ¡Mando! ¡Gráfico! ¡No! ¡No sé cómo se ven las... ¡Sicibilidad! ¡No! ¡Ok! ¡No sé cómo se ven! ¡Cómo te corre ese juego! ¡La 1660! ¡No sé, amigo! ¡Pero cómo no me la va a correr! ¡O sea, es normal que me corra, boludo! ¿Cómo es esto? ¡No sé cómo es para mirar para atrás igual todavía! ¡Ok! ¡Cartel cerca! ¡Esto también estaba en el payback! ¡Me parece! ¡Pfff! ¡El viejo! ¡Ah! ¡Vio un gorra ahí! ¡Me cagué todo! Pensé que venía de frente. ¡Estaba re lejos la gorra! ¡Mirá dónde estaba! ¡Estoy re flasheando! ¡Ok! ¡Casi es tan temprano! ¡Uy, qué gráfico! ¿Viste, amigo? ¡Tan ácido! ¡En el payback también pasaba que había carteles que tenía que destruir para conseguir... ¡Eh! ¡RP! ¡Creo que era algo así! ¡Uy! ¡Algo! ¡Algo así! ¡Ok! ¡Ah! ¡Esto es un garaje! ¡Ve! ¡No está mal para hacer la primera noche! ¡Tienes muchas más por delante! Minecraft con Shader se ve mejor! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vay! ¡Reputación level 3! ¡Ok! ¡Eh! Lo único que sé es que si me agarra la gorra pierdo reputación! ¡No sé cuánto! Pero aumenta más tu alerta, corre por la noche y metete en persecuciones policiales épicas y acaban con los polis para aumentar tu alerta en la reputación de bloquear piezas de... ¡Vale! ¡Y nuevos eventos! ¡Tira tu besa de mierda! ¡Y si me la tiraste! ¡Bacho! ¡Estoy re cansado! ¡No dormiendo la noche! ¡No me lleva 5 minutos y ya tenemos cientos de visitas! ¿Tenemos? ¡Mira quién viene! ¡Eh! ¡Hola! Mi hermana te está haciendo de guía, ¿verdad? Algo así. Para que lo sepas. Si correr significa chocar contra un coche patrulla, ella es la guía perfecta. ¿Hablamos de quién es el que ha estado en el calabozo? Aprendí la lección. Tú tan solo aprendiste a ser un muermo. Cualquiera que pierde a su banda debería dejarlo y volver a estudiar. Pues yo no. Bueno, en cuanto a mi banda, no estaba a la altura. Pero hay alguien que sí lo está. Ah, no, no. Eso es lo que tú te piensas. Mira, por lo que he oído últimamente, la poli va en serio. Las calles están que arden. Sé lo de la poli, joder. Papá me dio la misma charla. Pues Ana, compórtate. ¿Qué? ¿Igual que tú? Cálmate, cálmate. ¿Dónde te quedaste? Buena pregunta. ¿Qué tal un garaje? Sí. La gente se queda aquí. ¿Seguro? Busca un sofá y todo para ti. Es guay. Ruego una onda. Ey. Ey, qué onda, Alvarado, amigo. Tenemos 5.000 pesos, replicante. ¿Y con esto qué onda? Ah, siento haberte hecho dar vueltas. Vamos a instalar el nitro. Eh, prestaciones. Motor, hoy. Esto, ¿no? No, para. Ok. Esto. Acá. Uuuh. Bien, bien. Esto ya es otra cosa, viejo. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Ahora tienes un empujoncito más cuando lo necesites. Ok. Eh, para desbloquear un coche, pieza sin fondo, no puedes comprar nada. Corre por el día. En el picture. Shotgun para ganarlos. Ok. Supera el límite de velocidad, los controla en velocidad para ganar estrellas. Consigue 3 estrellas. Ok. Esto también era... Esto también lo conozco por el payback. Piso Franco, asociación de cartel. Ok. Con 5.000 alto guiso me hago. Bueno, bueno, tranqui. Ok. Entonces, a ver, motor. Supongo que no podemos comprar nada, ¿no? Ush, 10.000 pesos. Baja. Baja de acá. Vámonos. Yo que tú saldría por la noche. Recuerda, solo vas a dejarte pasta en este coche si te labras un nombre. Ok. Entonces vamos a salir por la noche. Creo que por la noche se corre y por el día, no sé. Vamos a ver. Por lo que leí es así. Pará, suque, amigo. Soy redesubicado. Ah, tenemos una carrera acá, no más. Listo. A ver. Ultraveloz sprint recomendado. Ok, vamos. He oído que has estado tuneando el coche. Eso me dice que te lo tomas en serio. No lo estaría aquí. Ya sabes que si quieres entrar en The League, no lo conseguirás solo. Por lo que he oído, tú tampoco. De eso mismo quería hablar. Creo que podemos ayudarnos. Formar una banda. A no ser que tengas alguna oferta mejor. Muchas, la verdad. Vaya trola. Venga, ¿qué me dices? ¿Por qué no? Muy bien. Vale. Si queremos subir hasta llegar a The League, tenemos que conseguir una carrera contra otra banda. ¿Te acuerdas de Kenny? ¿El paleto de mi primera noche aquí? A su banda, los Speed Boys, nos los podemos merendar. Yo moveré mis hilos, pero tú tienes que hacer que me rezca la pena correr contra ti. Gánate su atención. Luego podrás dejar huella. Uh, también es como el Nefore, o sea, como el Pybac. Básicamente hay bandas que tenés que ir derrotando, God. Oye, he preparado una carrera de práctica, por si te interesa. Estoy a casa, pongo. Mándame toda la info. Ahora mismo. Y espero verte en el centro. Hasta luego. A ver. Como les dije, quiero escuchar todos los diálogos, por así hacerlo. Fuera de servicio. Ah, esto es control de velocidad, ok. Quiero escuchar todos los diálogos, toda la historia. ¿Viste la mina? Ay, no puedo. En 2023 van a sacar otro. Uh, llegó. Ok. Porque yo no lo jugué antes. Es la primera vez que lo juego. Jue al Nefore, Pybac, que es bastante parecido. Bueno. Es diferente del mapa y eso, pero es bastante parecido los gráficos. Y los autos suponen lo mismo. Uh. Dale guacho, mirá lo que suena. Uh. Me siento re zarmado cuando estoy ahí, mirá. Uh, papá. Ok. Ok. Ok, metonitro, metonitro. Dale guacho. Oh, nos vemos. Nos vemos la meta. Re vigante. Uy, guacho. Uh. Me mando acá un poquito por el campo. Ok. Sigo. Sigo diciendo que no puedo captar eso del derrape. Todavía. Creo que es dejar de apretar la W, girar y apretar la W a fondo. ¿Qué pasa aquí? Vamos a probar. Sí, es así. Ok. Para derrapar es soltar la W, apretar a donde querés doblar y apretar la W y vuelta a la chapa. Y así de rapaz como una chapa. ¡Aaaaaaah! Oh, papá. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Porque yo estaba frenando y pierdo una banda de velocidad, hermano, cuando freno. Ok. Uh, yo me fui a la bolsa. Uy, tira el árbol a la mierda. Uy, tira el árbol a la mierda. Uh, viejo. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uh! Ok, ok. Giramos, giramos. Uh, viejo. Es re divertido, amigo. Que bien que me la paso jugando a este juego. Uh, viejo. Acá tengo que frenar, ¿eh? Uh, re frené, amigo. Me alcanzaron. Re mentido. Mira dónde está la otra. Guacho, le llevo... Vila y media. Sí, este tiene mejores gráficos. Por lo que veo. Más que nada la lluvia. Mirá la lluvia como pega contra la pantalla, boludo. Re piola. Va tampoco solamente en la lluvia. Obviamente es todo. Pero... Muy lindo, boludo, lo gráfico que tiene. ¿Lo canjeaste? No, amigo, lo compré. Ok, ¿gané, no? Sí. Bien. Casi me la repego. Yo pensé que iba a frenar solo esto. Vamos a pedir piloto. Ok. Ok, ok, acá. Vamos a ir hasta la carrera. Carrera en circuito. Recomendado 120. Tenemos 129. Que me dé más plata. Este. Listo. Cabió. Ok, en la noche... Uy, pará. La noche de tu maldita. Ponle la baliza. Nada que ver. Un escenario de neforespigio es gratis y empecé a español. Ok. Vamos a ir al de allá que nos da una andadita. Lo de los niveles de los coches funciona igual que el neforespigio, creo. Vos lo vas mejorando y te va subiendo el level. No sé si será con las mismas cartas, por así decirlo. Che, guacho, no quiero que este gorra me vea, así que voy medio despacito. Y si yo paso despacio por adelante de un gorra corte, paso a... Uy, estoy yendo a 80. ¿Cuál es el neforespigio? Es el neforespigio hit, amigo. Sí, sí, con los... Creo que es abajo, ¿no? Ah, no, es acá. Se podía con los tokens y con los speedcars, algo así, eran speedcars. Bien. Está lindo, sí, sí. Debe pesar una banda. No pesa tanto, ¿no? Bueno, pesa 53 gigas. No es tan pesado. Estaba tan de lindo, boludo, los gráficos que tiene. ¿Cuándo lo pusiste a descargar? Hace unos días. Pasa que ayer me desperté muy tarde, hermano. La verdad es que me quería morir. Me desperté como a las 11. No, a las 12 y media de la noche me desperté. Entonces, bueno, me quedo toda la noche y mañana prendo. Aprendo a jugar un balón en el jueguito y listo. Al toque. Por eso ayer no esté bien. Chispita, tómatela, mirá que vas a derrapar sigil. No nos puede ganar ni quita. Sí, pero... Ok. Supongo que van un gradeando los coches ellos también. Mientras yo lo gradeo ellos también, supongo. Ok. Viejo. Uh, me remandé al hospital. Al hospital de San Andrés. Ok. Sigo en la cancha. Sigo en la cancha, viejo. ¿Qué? Mira un jueguito por acá. Cuando doblas es como que te pega. Como que estás doblando en la vida real. Es retozco como dobla. ¡Corte! ¡Che, guacho! ¡Pise! ¡Pise! ¡Pise, viejo! No le alcanzo ni con un tren así, hijo de puta. Ok. Pisamos acá. Hacemos un poco de trampa. ¡Oh, papá! ¡Te rebasé, júpida! ¿Qué? ¿Qué? Cuidado con la ambulancia. Bien, bien, bien. ¡Oh! Esa rebasada que le hice. Como un capo. Acaba de leer todo en carrera callejera. ¡Te imaginas! Nos está tocando el traste todo el día ahora. Gil. Ok. ¡Uy, guacho! ¡Dale, Toretto! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho, que lo piso! Ok. Ok, ok, ok. No tengo nitro. Ahora doblo acá. ¡Oh, así, así, papá! Ok, ahora para el otro lado. No, no, no. Ok, si yo de rapo pierdo una anda de velocidad. No parece que estoy yendo a tanta velocidad, boludo. No, hijo. Corte. Ahí dice... ¡Uy, viejo! Por mirar el... Uy, viene toda la gorra. ¡Uy, viene toda la gorra! Lo estoy viendo en el mapa. ¡Viene toda la gorra! Pero toda, hermano, ¿eh? ¡Uy, viejo! ¡Eh, loco! ¡Yo no estoy corriendo, eh! ¡Me provocaron estos giles! ¡Uy, viejo! Pero ahora más te va de comer. ¡Tá, tómatela! Ahora te... Ahora te ir re caliente. ¡Ahora no me entrego ni en pedo! ¡Listo! Ok. Lo pisamos, lo pisamos. No me alcanza. Amigo, no parece que vaya a tanta velocidad, boludo. No, viejo. Me comí un poste, ¿ok? Tengo una pegada... ¡Uy, eso! Tengo a Nikita en el orto, ¿eh? ¿Qué? Me escape de la gorra. No sé ni cómo. Ok. Acá tenemos la meta. Acá tenemos la meta. Nikita no nos gana ni en pedo. ¡Pisale, viejo! Ok. Yo desaparezco acá. Para el otro lado. Ok, creo que los perdí. Ok, están siguiendo a los pibes. Uy, amigo, el quilombo que hay acá. Ok. Paso por acá. Oh, viejo. Ok. Amigo, no sé para dónde ir. Están en todos lados estos gorra, viejo. Ok, ok. Lo están siguiendo al otro. Bien ahí. Voy despacito, voy despacito. Yo no hice nada. ¡Pisalo! ¡Pisalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vieron tarado! Ok. Quiero ir a esa carrera igual. Ahí voy despacito. Cuando vas mejorando el auto, el nivel de tu auto sube y ganas más carreras. Claro. O sea, desbloqueas más carreras. A ver. Estoy chill, estoy tranqui yo. No me vas a cortar, ¿no? Ok, ok. ¿Me corta? ¿Qué onda gorra? Ah, pero no se han giles. ¡No, hijos de puta! ¡Eh, loco! Estoy re tranqui. Ah, se dieron cuenta, amiga. No puedo ir tan lento, ¿verdad? Soy un pelatudo yo. No, no, yo no soy ese. Yo no soy el que estaba corriendo. Dale. Son re giles. Ok. ¡Salto! ¡Salto! Ah, no, no es alto. No sé cómo mierda cae con un poli, pero bien ahí. Uy, viejo. Me están tocando el orto los polis. Uy, viejo. Uy, viejo. ¿Qué pasó por acá? Y ese se choca. ¡Se chocó! ¡Bien! ¡No, soy nazi! ¡Budo! ¡Uy! Ok. Ok, voy a pasar por acá. Listo. Bien, ok. Voy a marcar la siguiente carrera. Que no sé dónde es, por eso. Acá. Ok, creo que acá vamos a hacer la de acá, ¿no? Sí, esta acá vamos a hacer. Ah, pero la tenés re atada. Eso es un tarado, rey. A las 12, ¿qué horario de mierda? Sí, amigo. Pasa que tengo los horarios en la B, amigo. Hoy. Hoy los quiero... Uy, 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 el gorra. Ok, ok, se volvió al otro lado. Hoy los quiero remontar a los horarios. Espero poder. Espero aguantar. Que probablemente es igual. Hoy me pegué un bañito. Me tomé unos mates. Remontar. O sea... Con mierda. Arreglarlo. Ahí está, boludo. Eso. Vean. Ok, vamos a esta carrera. Igual jugando a este juego no creo que me des sueño. Así nomás les digo. Estoy re zarpado. Ustedes ven como derrapo para todos lados. El capo de la gorra. Lo descanso. Tiro a nitro. Que se yo. Que capo que soy. Voy a hacer esta carrera. Y voy a intentar mejorar el auto. A ver si... Que onda. No sé si estarán... Los retos del payback también. Que por ejemplo vos tenías un auto para el rally. Otro auto para... Un sprint. Por así decirlo. Y otro para... Las curvas. Y bueno, y el derrape. No, no me he chispito, boludo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Dale rayo, McQueen. Mirá, mirá, reña, mirá. Oh, papá. Uy, lo repisé. Listo. Estoy re zarpado ahora, mirá. Paso por acá. Al toque. Ahí hago un poco de trampa. Ay, boludo, boludo. Uh. Lo pisé. Que el minitro es bastante pocho. Ok, derrapamos perfecto. El minitro es bastante malo. Ok, derrapamos perfecto. De vuelta. Otra vez, a ver. Muy bien ahí. Ok. Igual derrapar no es muy recomendable. Y perder una banda de velocidad, pero... Casi me corta el fitito de allá, el FIA 600S. ¿Qué? No, la gorra. La gorra, viejo. No vas a dejarme atrás, capucho. Correte. Correte que estoy corriendo. No, me pasó chispitas. La gorra, gorra. ¡Gorra! Ok, no, no, ok, bien, bien, bien. No, chispitas, tómatela. Te va a agarrar la bola, gorra, ¿sabes? Lo diría a dejarla atrás. Corre una chispita a este. Yo soy de lo suyo. Re vendido. Detrás de ti tengo un... No, no. Vamos pasando vivo, ok. ¿Giramos? Bien. A chispita le tocamos el culo a chispita, eh. No, estamos a 200 metros de la meta, creo. ¡A chispita, cortalo! ¡A mí no! ¡Pisalo! No, 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 me sigue, me sigue. ¡No me vemos, chispita, guachina! Soy una bestia. Ok, acá tenemos un piso, acá tenemos un piso. Nos mandamos acá al toque. No, chispita, no me sigas, andate por otro lado, Gil. Ok, ok. ¿Aca, no? Acá, 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 ok. Ok, entramos. ¡Uy! ¡Soy un capo, viejo! Herbia toda marcha. Yo estoy de escapado. Sí, sí, pero, amigos, si te ven... Creo que si te ven con el auto así, medio hecho bolsa, creo que te corren. Ok. Vamos a ver qué podemos mejorar al auto. Puedes abornar la poli para que te dejes marcharte al empezar la persecución. Si tienes dinero muy alto, si tienes fondos suficientes, cogerá tu dinero y te dejará en paz, pero no por mucho tiempo. ¡Ah, unos hijos de puta! ¡Una argentina cualquiera, esto! Coche desbloqueado, Nissan. Honda, ok. Esto me da bastante igual, igual. Uy. A ver. ¿Cambiar coche? ¿Tengo más coche? ¡Uy, viejo! Ok, necesito más level, ¿no? A ver, supongo que esto será por la versión deluxe, ¿no? Igual no los voy a usar. No me parece... Adecuado. Creo que es por la versión deluxe que tengo. Por eso me lo dieron. Ok. No suelo ofrecer esto a todo el mundo, pero tengo unos motores que no tienen casa. Echa un ojo por si ves algo que te gusta. Ok. Vamos a ver. Uy. Pero amigo, me está fundiendo, hijo de puta. Eh, comenta de que ir presente el motor pan. Si va a tener una persona que produce las perdias y puede soportar las fuerzas de prioridad que produce un motor más potente. Ok, supongo que esto será como un... Ah. Como una fuente. La eco contra... Turbar. Pero pierde a baja velocidad y le cuesta cargarse. Ok. Creo que vamos a mejorar el cigüeñal por ahora. O el EQ. No sé qué mejorar. A ver, ya, sí, no, esto no. ¿A esto? Ok. Quiero mejorar algo del motor, pero... No sé qué. Nitro ya tenemos el de 5000 este, que es bastante malo, pero... El turbo, a ver. Sale una banda de guita. Tienes un turbo pequeño, tan grande, para lo menos, macho potencia este. Baja velocidad debido a su competencia. Se consigue la máxima potencia. La pista de su potencia extra alta, velocidad inferior a la otra tipo. Ok. Tengo que ir viendo esto. Por ahora, creo que voy a mejorar esto. A pro. ¿Por qué? Por ahora voy a mejorar esto. Ahí. 13.000. 13.000 pa, vete. Me robó el Lucas. Que seas el boludo el Lucas. Se hace el salame. Y me acaba de afanar un... Me robó las zapatillas sin sacarme las medias. Creo que no era así, pero bueno. El embrague... Ok. Voy a mejorar el embrague. Al toque. A ver esto. Uy, diferencial de rápido. Puntación más alta, costa de perder prestaciones en carrera. No, esto no me gusta. Ay, por ahora creo que así estamos piola. De noche, de noche. Ok. Está bastante bueno el juego, boludo. Es re piola. Me encanta. Este juego me... Este juego me salvó el día. Re exagerado. A ver. Mirá los coches que hay en concesiones. Tiene fondo sustento. Por ahora vamos a usar este. Me cagué todo. Uy, amigo. Mirá dónde está la otra carrera. Ok. Ok. Vamos a ver si tenemos una por acá cerca. Esta. Esta es una principal, ¿no? Creo que las otras carreras son como para... Ah, me falta un level de coche. Ok. Creo que por eso no me dejan. Ok. Vamos a ver si podemos ganar esto. ¿Se puede hacer un viaje rápido a la gasolina? A ver. ¿Cómo antes? No. Creo que la tengo que visitar, ¿no? Supongo. Ay. Vamos para allá, entonces. Ah. Viaje rápido. M. No, pero... Ah. ¿Puedo hacer viajes rápidos solamente a los garage? M. Mejor raro esto. Ay. Directo a la carrera. Uy, viejo. Uy, uy, uy. Aguantó un toque. Se me fue la mierda el auto, bacho. Mira el fuego que tira, hermano. Vamos a hacerlo. Tira corte. Que tira corte. Oh. Aguantó un toque. ¿Qué? Uy, uy, uy. Ok, ok. Se controla medio raro este, ¿eh? Igual. Bien complicado controlarlo. Ah, con este se viene para atrás. Ok, ok. Ok, ok, ok. Me parece, me parece perfecto. ¿Eh? Igual llegamos a un dos pedo. Pasa que yo pensé que te podías hacer un viaje rápido a la gasolinera. Creo que eso debería estar igual. Uy, hay un gorro acá. ¿Debo ir despacio? ¿A quién está esperando un sigilo? No te pases de vivo. Yo no estoy diciendo nada. Estoy yendo normal, tranqui. Aceleré. ¡Clapicé! Ok. Eso de que llegábamos en dos pedo. Creo que bajamos la velocidad un toque. Ok, ok. Si pasamos a baja velocidad, creo que no se dan cuenta que somos de los hijos de puta que corren. Creo. O capaz que tienen que dar aviso que están corriendo, qué sé yo. Supongo que es por la baja velocidad. Si yo paso a 150, obviamente me van a correr, pero... Ok, sprint. Dios del desierto. Necesitamos un hito para mejorar el auto, bach. Este auto se cae bastante a los peda. en un grammy. Ahí. Siempre me como el FLA, boludo, porque empieza muy rápido, boludo. No, Mónica, no me choqueje, eh. Amigo, alto GTI tiene Mónica. Me recibo a ese GTI. Topiola con Mónica. Lo voy a dejar ganar. Repito duro. Uy, amigo. Uy, amigo, lo dejé atrás. Qué carajo. Ok. Qué lindo que solo derrape en este juego, boludo. Algunos. Otros son niños extraños, pero... Un viejo. Ok. Uy. Odio, qué, 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 qué. Qué hace cuando... UUUH. Dios. Cuando le pasas tan cerca a un auto, boludo. Ok. Un nitro. Ay, hijo de puta. Ahora. FIU. Re virgo Por suerte los controles son bastante fáciles Si no... ¿Sabes qué? Me la estaría pegando con todo ¿Qué? ¡Ay, boludo! Ok, ok, ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, viejo, no, no De alto palo Repase igual Pase como un capo, pero... WTF ¿Giramos acá? No, gire mal Gire mal, hermano, y me perdi el punto de control No me lo puedo creer No, no lo puedo creer Pensé que hiciera la calle Ok, tranqui, tranqui ¡Pisalo! ¡Pisalo! ¡No! No, bacho, mi nitro es re pete Ok Nah, soy nazi Uh, sale, sale ¿Qué sale, ciruja? A ver Joder, hija No miro, el nitro es helio Si, pasa que tengo el más pete, amigo El más malo Eh, Simblay Me imagino que vos elegiste el Mustang No hay chance ¡Uuuh! ¡Viejo! El nitro en el... O sea, cuando lo mejorás ahí al trote Bueno En el payback pasaba Que está God Está re broken No tiene counter Ok A esta no puedo ir porque no tengo level A ver Si hay una carrerita por acá Necesito el level de auto Creo que ya no hay más carrera Para mí Ah, si acá, mirá Bueno Igual A ver, 3800 Creo que le puedo mojar algo Ok Ok ¿Tenés diseño? Rechata de auto Si, si, ya sé, amigo En la Play La gente hacía diseño Y yo lo usaba Literalmente en la Play Tengo este mismo auto Pero... Lo uso como... ¿Cómo es esto? O sea, en el payback Hablo yo Lo uso para... Los sprint Si apretas la hace viajar rápido Si, pero... Intenté con la gasolinera Que se supone que debería pasar Y no... No me deja ¿Ves? Encima estoy yendo para el otro lado Soy el más pelotudo Soy yo Porque estás de noche Ah, Posta me está matando esto Ok Tranqui, igual Pasa que necesito Un level más de coche Para seguir con la... Con la historia, boludo Uh, guacho No sabés lo que extrañaba Jugar a este tipo de juegos, boludo Si, simple ¿Vos qué andas? ¿Te lo compraste? ¿O qué? Ok Ahí Igual... Lo que iba a decir es que... Creo que tenés que estar en el garaje para hacer un viaje rápido Es lo mismo, no perdés progreso Pero... Ok Ok, a ver... Algo que salga a 3.000 pesito Y que me sea un level Uy, 20.000 pesos Tomatela Ok, chasis No... Esto... Bueno, sí Pasa que... La especial... Por asfalto Pero está muy dificultado Por ahí un trampo acá A ver... Uy... Para ahí campo a través La puta madre Yo me remando para el campo ¡Soy re tramposo! Mmm... Supongo que por el asfalto, ¿no? A ver... Un teléfono Una suspensión competición A ver qué vehículos se centre Encontrar la trazada correcta En las curvas Lo comentará a ver si al tomarla ¿Qué? Ángulo mayor y puntuación más alta A costa de perder No... Yo creo que está entre este y este Yo creo que el de las curvas El de las curvas Eh... No dice que reduzca ninguna velocidad Yendo de frente Amigo, ponete el de Kars ¿Qué? ¡Ah! Ahí Level 141 Ok Ya con esto debería Debería poder Igual Antes no... No pasaba esto de... Cosas, boludo Bueno, antes En el effort speed by back Vos lo que podías hacer era... Era intentar la misión Aunque no tengas level Ah... ¿Ves? No me deja ir a ninguna gasolinera Va... No sé si estoy haciendo algo mal Creo que sí No tengo ni idea Pero bueno Parece que has estado haciendo algo bien Acabamos de recibir la gran invitación Mejora el coche todo lo que puedas Y reúnete conmigo cuando quieras Uh, listo Tienes que estar de día, ok, ok Chill Llego en dos pedos Mirá Shhhh Repete Ok Ok Push Ok, ok, tranquilo Acuérdate cuando inflas el globo y lo soltás Eso es un tarado Un viejo Ok Salto, salto Acá salto Acá salto como un capo Va, va, va Va Repete Oye, esto es de la historia principal, supongo Ah, me decí que iba a saltar Llama la atención Más te vale estar a punto Hola, a ti también Va, va, va Va, va La leche Te sigo, te sigo Pero tú vas a querer jugar Lo que pasa es que me quedo a completar la historia primero a mí, antes de jugar Pero tú vas a Tómatela Tómatela Te cubriré las espaldas, pero tienes que ganarte Cuando estés conmigo te van a conocer más Como una banda anterior Tú eres mejor Eso espero Bueno, los Speed Boys ¿De qué van? Ya conoces a Kenny Es la crisis de los 40 con ruedas Luego está Daryl Que habla poco, pero es el que tiene talento Esta hija de puta dobla al límite, bacho La puta madre Ellos son la banda conocida, así que eligen la ruta Pero podés jugar online Y que no es de los que le ponen las cosas fáciles a nadie, excepto a él mismo Así que habrá sorpresas desagradables Gira a la izquierda Gracias por, gracias por avisarme antes, ahora Que de puta Un requilambo, bacho La bombonera Ana Rivera Y su compinche paquete Bah, tomatela ¿Crees que podéis con los Speed Boys? Si puedo ¿Qué? Os daremos unas clases de conducir Os espero en la meta Aguanta un toque Ahora voy a... te voy a hacer quedar re mal ahora Dale, bacho El primer puesto o nada Si puedes Es muy malo el nitro que tengo Pero aunque sea algo es algo viejo Y vale, era porque estaba en la salida, si no ¡Mirá Ana! ¡Uy, pará Ana! Aguanta un toque ¡Uy, Ana! No, viejo No, me comí la... La puta madre ¡Pringao! ¡Ay, Kenny! Tomatela ¡Ah! ¡Te rehusieron! ¡Ay! ¡Me venía a decir pringao a mí la concha de tu madre! ¡Vas! ¡Vas a ver, Kenny! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Me va a ganar! Tomatela, Kenny, bachín ¡Pong! ¡Mirad qué vistas! ¡Desde aquí es todo cuesta abajo! Ok, ok, tranqui ¿Mare guacho, parense de mano? ¿Necesito el nitro? Necesito el nitro ¿Qué? Estoy esquivando resarpada Che, la Ana está resarpada Tengo el nitro ahora Ahora en esta cosa ahora correte bludo y estaba hecho la pase me queda ana pero ahora creo que de mi equipo así que creo que si quedo segundo no pasa nada torrito al volante gracias hay un campo yo viejo ok un viejo vamos a probar algo distinto no pero no me manden por el campo un viejo y se mierda toda la city lo he hecho no me toque en el traste está todo mal ok ana ana montana un permiso bueno 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 disculpa dentro del traste nomas aguanta un toque uuuhh está más tirada darry lixon ahora vas a ver gil en esta curva ahora uuuhh no y esto no esto me está matando ok que asqueroso como a ti te gusta no me la contes correte boludo ok ok pisalo dale macho atrapenme no ana la concha de tu madre ok a ana le tengo que cortar el paso ana no me puede ganar a mi de vuelta no me muerda guachina no mira como carreo la banda has puesto tu nombre en lo más alto aaaah y si y si ok no no si soy un capo manejando viejo el verdadero toreto el secreto jajaja Creo que he perdido un faro al tomar una curva ¿A qué le has dado? No sé, ¿un buzón, un cubo? Y todo lleno de basura Oye, ese no es tu... ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¡No! Tú, aléjate del vehículo ¿No? Identificación Rivera, ¿eh? ¿Es tu coche? Sí ¿Algún problema, agente? Depende Tenemos informes de un vehículo como este Involucrado en actividades ilegales ¡Mirada al frente! Así que... Significa que puedo requisarlo ¿De dónde venís? Hemos estado aquí ¡Hemos estado aquí! ¡Hemos estado aquí! Tú, el carné ¿Por qué le peñé el carné? Joder Vaya nombre ¿Tienes coche? Sí, señor ¡Sí, agente! ¡Oh, aguanta un toque! ¿Dónde está? Ahí La bestia Está medio raspar ¿Y cuál ha requisado el que no era? ¿Yo? ¿Estás en camino? Voy para allá Las llaves ¿Las llaves? Calla Las llaves No, pero no le de la llave, querida ¿Qué sé yo? Subiste al auto ¿Quieres recuperarlo? Tienes diez días O nos lo cargamos Creo que son diez Igual son menos Tened cuidado ¡Ah, listo! ¡Ah, vos te voy a matar! La peor No Llévame a casa ¡Oh, la tengo en el coche! ¡Era un tarado! ¿Me preta para el coche? Ok, costa en él Le mando nitro No, ese no sabe lo que acaba de hacer Bueno ¿Estás bien? Tienes que entender Cuando estoy en el coche Tengo el poder Ahí, en mis pies ¿Alguien me quiere retar? Claro Venga, dale Pero en cuanto dicen Salga del vehículo, señora El poder lo tienen ellos Yo no tengo nada Que no va a tener poder ¿Sabes cómo arranco? No me alcanzan más Esos giles Los gorra eso Ya los perdimos 15 veces Son re boludos ¿Vos por qué dormiste? Luego hablamos Gracias por acercarme Re careta Ah, pero sí Que estoy en una reentrada Ok Creo que esta es una misión principal ¿No? Ok Creo que no me dieron mucha reputación Porque no ¿Cómo es esto? Porque no No provoque a la gorra Creo ¿Opa? A ver Justo cuando parecía Que el problema De las carreras callejeras Estaba controlado Ayer por la noche Un numeroso grupo de pilotos Tomó las calles Y provocó daños valorados En miles de dólares Por lo que muchos temen Lo que pueda suceder ahora Esto demuestra Que mi unidad especial Es necesaria Ahora más que nunca Ha sido Algo imperdonable Y prometo Que haré Todo lo que esté En mis manos Para asegurarme De que no se repita Nunca ¿Sabes? Eso suena Como lo que haría Alguien que pretendiera Llamar la atención Nah No fue nada ¿Lo echas de menos? Nah ¿Me das eso? Ana dice que eras bueno Como para entrar en The League ¿Y lo dejaste? Sé que ella Aún no lo ve A mí Me pasaba Pero hay consecuencias Peores que perder A tu banda Después de lo de anoche Me extraña Que no haya venido A presumir Sí Estará cansada Sí Si estás libre Quizá tenga algo Para ti Un viejo amigo Me ha dado la lata Y quiere verte En persona ¿Conoce gente? He pensado Que igual te apetecía Claro Me pasaré Gracias De nada Vamos a ver Si conocen mujeres Olvídate Que paso al toque Paso con el Mustang Jaja Eran tarado Ahí Alcanzo mi mente Para conseguir a Ston Martin Como Pantheon Oye Oye No me conoces Soy Reisiel Ana me ha dado tu número En resumen Cuando alguien de esta ciudad Quiere algo Yo me aseguro De que lo tengan Con un poco de ayuda De unos amigos Como por ejemplo La de un piloto Uno bueno Escucha El trato es sencillo El cliente pone el coche Y a cambio Tú pones el talento Me han dicho Que también habrá extras En el camino Te llamaré Cuando te necesite Uy esto me sirve Yo creo que lo voy a comprar Si olvídate Ok Creo que nos acaban de decir Que nos dan un auto Para correr Nosotros corremos Si ganamos Que se yo Al toque No amigo No anda A ver No se si Debo salir de noche O de día Ok A ver Remostrado en el auto Ya sé que es lindo Lo tuñé yo Claramente es lindo A ver Eventos Acá Ok Nuevo ¿Cómo hago esto? Zoom para atrás Eso Ahí estamos Con esto estoy WTF Amigo Todas las cosas que hay Esto que onda Requiere nivel De RP20 Ok Uy a mí el mapa es gigante ¿Todo esto se puede recorrer? No, no creo No, no creo Muy grande Se puede recorrer Esta Así Tiene más Ok Vamos a ir A la que tengamos Más cerca Esta No Esta Ok A la arriba Esta Ahora Viaje rápido A ver si me deja ahora ¿No ves? No No sé cómo se hace Bueno No importa Para que lo sepas A mi colega Wayne Le va mucho el rollo De la técnica Así que no esperes Muchas carreras Te espera en el puerto Ve a divertirte Si puede recorrer todo Pero después Todo campo Lo que pasa es que no entiendo todavía amigo lo que me quiere decir Ok Caigo a la carrera al toque Uy amigo Mi traje viendo la lluvia ¿Cuándo juega Soberwatch 2? Uy Vino un gorra Bajamos la velocidad ¿Saben que estoy todo joya? Uy Derrapó el gorra Acá anda ¿Dónde está el gorra? Eh Amigo Escuché que derrapó como un pedazo el gorra Nada que ver Ok Listo Vamos guacho Bien de búsqueda Ok amigo Pero pasa que alta paja Por más que estés Si no te corren Si, si La sala se Eh No se puede ser Que algún día juegue el overwatch A mi al 2 Igual Por lo que escuché Es lo mismo que el 1 Ok Corranse Corranse guacho Vas al 10 No no se las carreras Che Contra esto guacho Yo no corrí ya O nada que ver Ah no 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 son lo mismo Creo Bueno bueno No te me pongan frente Dante Ah listo Ah listo Cagaste Te fuiste Te fuiste al pasto Lo pise Amigo cuando tiras nitro Se ve toda la lluvia pegando En la pantalla Es god boludo Amigo soy muy bueno Igual los controles son muy fáciles Lo vuelvo a repetir No hay chance Son re fáciles No sé si Y es porque ya estoy acostumbrado al movimiento del auto Por el Need for Speed del otro que juegue Pero no te emociones Eh bacho Dejenme a mi con mi mambo Loco Soy buenísimo Yo Ok Ok ¿Tuxo me? Oh Ay amigo Que lindo Que lindo Uy Casi me como una ambulancia Che Igual No sé que onda Está lleno de ambulancia en el mapa No sé ¿Cuánta ambulancia hay boludo? ¿Qué onda? Acá en mi barrio Uh De suerte pasa una Porque no sé Porque llamaron Porque llamó todo el barrio En el mismo Para la misma calle Porque no No pasa ni en pedo Te repasaste bien ¿Sabes? Está peor Uh Ok Uy Uy Me fui al pasto Literalmente Uh No me la contés Amigo ¿Qué onda? Bien en contramano ese Jaja ¿Qué vamos? Nos están alcanzando Amigo La puta madre Ok Tiramos el rapa acá Yo diciendo Soy bueno Soy bueno Voy Me como un pibe de frente La puta madre Ok Estoy re pegado La pantalla ahora Olvídate Olvídate que a mí No me ganan ni en pedo La carrera Pero ni en pedo Estás loquísimo La ambulancia de vuelta Ok Estás re equivocado Si te pensás Que me vas a ganar A mí A mí La carrera Mirá Nitro 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 Ah hijo de puta No me vuelvo el mal Nitro viejo Ese no era una ambulancia Un pibe Ok Vamos a ir directo A esta hora Creo que estas son Secundarias Supongo que para ganar plata O que se yo Voy a ir completándolas O sea Reputación Plata Etcétera Ok Tiramos nitro No tenés el poder recomendado Claro Pero Gano igual Si yo sigo al toca La teca es la poli Como la poli No No la agacho Uy amigo Uy Como me gusta este auto No puede ser Si eso Uy Eso ya lo sé Simple O sea Igual en el payback Eran medio pesados Con el tema de la gorra Todo el tiempo Terminabas una carrerita Así normal Y Te llegaba la gorra Acá no son tan molestos O sea Si te ven pasar Corriendo Te van a correr Si no No Es muy Muy piola eso Me gusta muchísimo Escucha Escucha ¡Oh! ¡Ese es mío! ¡Eh! ¡Oh! ¡Papá! ¡Dale macho! ¡Párense de mano viejo! ¡Correte Sullivan! ¡Uy viejo! ¡Miramos! ¡Miramos una mierda Con todo el pasto Que me están tirando ¡Miramos! ¡Ahora se los tiro yo a ustedes ¡Gile! ¡Sable! Tanto vas a correr ¡Sable! Che Me parece que era verdad Que no tenía el nivel recomendado No por campo No me la cuentes Se la re pegaron Venga los pibes ¡No viejo! Hay un quilombo acá ¿Qué? ¿Qué? ¡Correte! ¡Sable pelotudo! Listo Estoy re caliente ahora Bien, bien, bien ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? No, no sablezme Tiene los huevos llenos Menos salida tenés gorda ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Qué? No, no, sí Creo que era verdad El recomendado Viejo La puta madre Yo me hice re langa Mmm Yo me hice en langa Con estos pibes Se las re bosquié Y ahora creo que voy a perder, vos sabes? Ok, mando nitro Ok, 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 los tengo que alcanzar, si o si Vuelta 2, 3, ok, ok, tengo tiempo todavía Tengo tiempo Ok, bien, doble bien Con lo que cabe No, viejo ahí no, que pete Yo gano igual, decían, todavía no termino la carrera Todavía no termino, eh? Tranqui Giramos perfectamente acá No, soy buenísimo Ok, ok, le estamos tocando el traste al segundo Piso nitro Ay, repete El peor nitro de la historia de los nitros Ok, giramos para el otro lado ahora Bien No sé, eh? No sé, no sé, eh? Ok, tranqui No puedo ir tan mal, eh? Creo que si los rebaso No me pasan más Ay, no Ok, piso, piso Creo que si los rebaso Al primero Lo paso así, de alguna forma Media trampulienta Ahí por el pasto No, pasa que agarran mucha velocidad Yo estoy Yo estoy En todas las curvas estoy pegándome contra algo Ok Me olvide la doble curva, ok Acá es donde los tengo que pasar Es acá Mmm Indudosísimo esto Eh, menos paso de una abuela Ok, ok, ok Mmm Nt Amigo, no Siempre tengo la misma cosa La misma distancia Pero como que lo voy agarrando a poquito Y vale Suena medio puto Pero Yo no soy ningún puto, eh? Me plasen confianza Ok Paso por acá Full trampuliento Aunque sea segundo Aunque sea segundo Aunque sea segundo Es esa Es esa Es mía Ok, lo que hay acá Full tramposo Full trampas Full trampas Full trampas Dale, macho Dale, macho Dale, macho Dale, macho Correte Correte, macho Correte, macho Correte Bien Bien Ay, que va, macho Toma Toma No 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 Si yo nací para correr Nací para correr, viejo No hay chance No 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 Que veo Aprendan Aprendan, viejo Aprendan del 10 Es Recomendado 160 Básicamente Me sacaba 19 levels La carrera Nazi Soy un nazi Ok, ok Pasamos despacito La gorra no me ve Al boludo, bien, papo Pisamos el auto al max Al mando ¿Desde cuándo salió el GTA 6? Ayer, amigo Me voy perdido Y salió GTA Tomatela, amigo Si yo Viste lo que conduzco Che Siempre está lloviendo en este juego No hay un día Que te he soleado Bueno, soleado Estamos de noche Pero, que se yo, amigo Despejado, ahí No, amigo Una lluvia torrencial Falta que caiga un trueno Y me caiga en el escape, viejo Qué hora ya Medio difícil, soleado Bueno Vos me entendiste Y le mando nitro Ok, tengo bastante chobolsa El auto El auto se reparaba Yendo a la gasolinera, ¿no? Bueno, que yo sepa A ver Vamos a pasar por la gasolinera A ver qué onda Creo que se reparaba, sí A ver, vamos a Sí, ok Ah, ahí nace Ah Tengo dos reparaciones ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! No soy el Ves de las carreras Claro, amigo Soy el El maldito En vez de troretto Soy el secreto Yo, amigo Soy alto capo Así como en el pa iba Claro, claro, sí Uy Uy, uy Qué onda acá, macho Mmm Dudoso, eh Jajajajajaj Jajajajajajaj Dale, simple amigo Re choque los guachos Estamos repiolas Creo que no perdí ni una Bueno, las del principio Pero las del principio Yo creo que las del principio Tenías que perderlas, no había chance de ganar Ah no, si las del principio las gané La segunda Mejor el auto No, no, pero Uy guacho, ¿por qué tengo la pantalla así? Uy, retire nitro Ah, era por la Ah, es por la bajada, ¿no? Si, 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 uy amigo, resarpado Uy amigo, que lindo ¿Qué, qué? Aparte, mirá que voy a yo Mirá que voy a mejorar el auto Con lo que hice recién, hermano Carrera callejera Todo vale, bacho Es así Tiro nitro Uy, viejo Uy, la velocidad que agarré en esa bajada Mi hermano No, no No tiene chance Uy, amigo Uy amigo Me la voy a re pegar Estoy segurísimo Me la voy a re pegar En cualquiera me la pego Cuando entra un auto Va a ver Tenés que doblar acá Así que tranqui Amigo, vos sabés la carrera que más se me complicó En el payback Fue la de la supernova Superdanova Algo así Supernova Creo que se llamaba Amigo, esas guachas Eran re header Hermano, no sabés Ah, y la del gallo La del gallo también, amigo Uy, se ahoga Amigo Uy, alta curva La del auto violeta No me acuerdo, amigo Pero era Era una influencer Era re ge Digamos, por la mitad de la carrera Me iba ganando Por un par de pasos Y empezaba Bueno, chicos Que se yo Que siempre gano las carreras Que no sé cuánto Era re ge Con rulo No, no me acuerdo, amigo No me acuerdo Solamente me acuerdo Y se llamaba supernova Superdanova Algo así Y la otra La del gallo Chubacho Estoy largando aceite, ¿no? Oh, estoy re loco Ah, creo que son Las ruedas Uy, viejo Curvita Ok, acá tiramos nitro Y volvemos a la velocidad, viejo Ok, ok Estamos joyas Amigo, pero Les gané Pero por paliza, hermano Pero por paliza Industrial, viejo No tuvieron chance Uy, viejo Ok Ok A ver ¿Cuánto plato tengo? 8000 pesos Estas carreras no me dan nada Esta es la última que me queda Por lo que veo Vamos a ver Estamos muy lejos Uy, estamos en la B Ok, vamos Y si fuiste como a 200 toda la carrera Y viste Y viste Y vos decís que mejore el auto Este auto Este auto Si lo manejo yo No hace falta que mejore nada Es así, boludo Es así Si yo manejo este autazo No hace falta que se mejore nada Me gustaría hacer igual Todas las carreras secundarias Todo lo que se pueda hacer Me gustaría hacerlo Bueno, menos los restos Esos, los carteles Y todas las pelotudes Esa Eh, hay autos ¿Cómo se llama esto? Ah, y antes había como ubicación En el playback había ubicaciones De autos del desguace Cachos de autos del desguace Amigo, esa estaría real Pero no sé si están No sé si me lo puedes confirmar No sé si jugaste con este Creo que ahí, acá pasamos un pasito Ok Marreje este, bacho Acelera, bacho Corre a algún delincuente Algo Bueno, correme a mí Entonces, ya fue Vale Parate de mano Listo Estoy recalienta Ahora Dale No vas a dejarme atrás, capullo Sí, tomatela 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 Uy, te manda la mierda Acabamos de retomarla Tomatela Dale, me he hecho Parate de mano Toma Te fuiste Te fuiste para afuera Uy, viejo, sí, vivo Uy Se lo mandé a la bolsa Uy, viejo Uyendo, huyendo, huyendo Has huido, viene ahí Uy, igual tengo que seguir corriendo Ok, ok Bien ahí No, si soy un nazi yo, hermano Los perdería el toque Autazo Autazo No hay otra cosa que decir Obviamente, amigos Cómo me van a cansar Con este motor No hay chance Uy Escuchá, escuchá, escuchá Uy, el motor, hermano Qué lindo Le re encantaba el ruido Era re capo ¿Por qué la gente usa mascarilla? Máscaras Están todos re locos, viejo Oh, sí Grabame, grabame Mirá cómo te saco fuego Grábenme, grábenme No hay, guacho Las salidas, amigo Las salidas lo matan a este auto No hay chance Mirá el fitito Re capo el del fitito Che, qué onda con chispita Participan todas las carreras Está re ge del guacho Ok Permiso, guachos Le paso al 10 Uy, amigo Los re vacía todo Re capo Quedé el piso dentro acá Suerte que no me puse La transmisión esa de La que no puede ir por el campo La deportiva, creo que se llama Uy, viejo Uy, hermano Clavé los frenos, amigo No hay chance Tuve que clavar los frenos Me pasaba de largo Muy cerrada esa curva Que hay tranque a este Lo paso igual Creo Espero A ver Si tiro un hidro acá Y ahora doblo bien, ¿no? Sí, debería Sí, sí, sí Uy, para Se creen No lo podés pasar Así al tipo Ok Uy, amigo Los pasos finitos Que capo que soy La tengo Un re clara Ok, ok Cuido Bien, bien, bien Gracias Ok, la teca Es hacer trampa Jaja Que arriba Que allí gira La teca Es cuando te van ganando Ir pasando Para Por las cosas De las curvas Y listo O sea que acá Es medio complicado Igual Pero Creo que tenemos El mismo auto Si, yo también Lo tengo en la vida Real, amigo Es re picante Probablemente, amigo Ya olvidate Que piqué El Ford Obviamente Ok, vuelta Dos, tres Vamos Pisa el nitro Cada vez que tiro El nitro Me da una vergüenza Ajena El nitro Que tengo Es como un pedito No, viejo Uy, amigo Como acabo de pasar Ese tipo Bien No, viejo La gorra Salido acá Gorra Ah, mira La gorra Es deje En las carreras Guacho Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, se la re Me he encontrado Correte 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 Porque yo estoy re nervioso Correte Porque yo estoy re nervioso Correte No me amo Ah Ok Pasé bien No sé No sé Por qué bajé Tanto la velocidad ¿Qué hizo? Ah, mira Se me está apareciendo Bosta El auto Creo que termina La carrera Y voy a tener que ir A una gasolinera Y pasar a las chapas Porque se me hace bosta Acuérdate Lo tengo ahí A la mitad Creo que esa es la durabilidad Del auto ¿No? Porque cada vez Me chocan Y me baja Ok, ok Tranquil Estoy joya igual Ok, ok No me alcanza No me alcanza No me fui por acá Me persiguen tres policías Ok Chill No, me va a agarrar uno de frente La puta madre Ok Pasamos por acá No, boludo No, no, no Corriente Yo no soy Ok No, 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 no No, 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 no Por favor, por favor No, 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 no No me asisto, Mustang No me asisto, querido No me asisto No, no No me hagas esto, no me hagas esto, Dios No, 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 no Gasolinera, urgente, urgente No, viejo Gasolinera ¡Bien! ¡Ay, mi Dios! ¡Corre, tío, Gil! Uy, viejo Ok, ok, bien No, viejo Ah, son graciosos ustedes Listo, pegué media vuelta Olvídate Tomatela, mirá que llueva para un vehículo por vos Mermando al campo Olvídate, síganme si quieren ¡Uy, viejo, me recibieron! ¡Es viejo el agua! ¡Woo! ¡Uy, todoterreno, mi Mustang, viejo! Bueno, bacho, ya fue Pise Listo, a casa Ok, giro acá, giro el litro Objetivo Objetivo, listo Pase el objetivo, viene ahí Petes Hay que bloquearlo, que bloquearlo Te voy a bloquear la boca de un beso Repauta Cuidado, cuidado, cuidado Ok Uy, viejo ¡Correte! Uh, amigo, el bajón de FPS que me dio ahí Viejo No, amigo, se me... No, viejo No me la contés No, 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 no ¡No, no! ¿Qué? No, me... No, ocho mil pesos me dejaron No lo puedo grabar No Vamos, Nets Me la rebajo ¿Y qué onda con mi auto? Uy, viene ahí, que lo tengo Uy, lindo auto Ahí No, me lo puedo grabar A ver Por esto Freno ¡Ah! Me dejaron Pero en la B Amigo, tengo cero peso ¡Ah! Me dejaron en la... Desbloqueaste otro auto Sí, sí, lo sé ¡Amigo! Me dejaron en la verdadera bancarrota Hermano Tengo un método clave Más laucha Contra el loje van Desviendo Uy Uy, la carrera la gané igual Bueno, si se me bloquearon No Recomendado 200 Ese no Uy, la puta madre ¿Cómo mierda voy a recuperar toda la plata? Uy, lo que perdí Ahí, acá No, 200 La puta Ahí lo parió No, 200 Pasa que con esa plata que yo tenía Ok, tu recomendado ¿Y por qué no me deja? Prueba de... De estresa ¿Y por qué no me deja? Ok, ¿y acá? Carrera en circuito Polvo de estresa Ok Listo, vamos de día entonces Ya fue Vamos de día a hacer esta carrera Uy, 11.000 pesos Listo Andá de día Ok, ok, ok Pará Estoy de día, ¿no? ¿O no? Ah, no, estoy de día Ok, ok Estoy de noche Ok Bueno, progresar, progresas Bueno, soy graciosa, oh, hija de puta Me atraparon por meterme a tu banda Sobrete No me das ni una mano Ok Ok Entonces las carreras de día son circuitos, ¿no? Creo ¿Circuitos legales o ilegales? Supongo que legales Uy, mirá lo que suena Qué lindo Qué lindo Qué lindo Cada vez que lo escucho, ¿sabes qué? Oh Oh Uy, bien ahí, amigos Ya quería un toquecito de sol en la cara, boludo La puta madre Estuve todo el día jugando de noche ahí Los carrer de día te dan plata Y de noche te dan reputación, ok, ok De día entonces Pero no sé por qué no me deja empezar esta igual Que es principal, creo Ah, sí, ahora sí Ok, listo Claro, es de día, si soy un pelotudo Ok No sé qué suena No te he dejado porque estabas de noche, ok, ok Pero no sé, ahora sí Quiero hacer esa antes de hacer las otras Igual las otras Vi que te dan un segundo peso, hermano, por ganar What the fuck Oye, ¿estás con Ana ahora? Uy, ojalá No ¿Se ha ido sin avisar? Siempre lo hace Solo he pensado que como ahora estáis en una banda Igual estaba contigo Pues no siempre Ella... ¿Te ha contado lo que le pasó a su última banda? Me dijo que no podían seguirle el ritmo Eh, algo así Tened cuidado ahí fuera, ¿vale? Ya hablaré con ella cuando venga Vale, hasta luego Por ahí A ver ¿Qué quiere lo ha hecho este? Dextreza Por favor ¿Tienes el HP? Tu auto más plata te dan las carreras ¿El HP? O el level Ok, vamos Uy, lindo auto tiene Dext, ¿eh? Mira eso Un Renissan Ah, ¿no estamos corriendo? Yo pensé que... Digo, listo Ve a la derecha A ver si hay fuerza Ah, ok Crecimos en estas carreteras Lucas y yo tenemos la misma edad Aunque los años han tratado mucho peor al cubanito Cubanito, acá, re cancelo el guacho Uy, pero avisame, gente Me doblé así La pista a la que vamos es en la que aprendimos a correr en nuestros tiempos Creo que es una especie de planta de tratamiento de aguas Solía apestar como un pantano Y por eso era un sitio perfecto El aire era asqueroso Pero las carreteras estaban despejadas Una vez Lucas casi se cae en un depósito de residuos abierto Pero no te preocupes Desde entonces lo han cubierto Me boludo, Lucas Ok Che, ¿dónde mierda está el circuito? Gil Ahora organizo estas sesiones de práctica para la gente de fuera de la ciudad Para que no quedéis en ridículo en el showdown Ok Si me impresiones Eso gracioso Tiene alguna cosita para que tu coche esté al nivel del showdown Justa como suena eso Tiene un empujoncito Porque soy bueno nomás A ver si le mete un toque Uy, te chocaste Uy, boludón Uy Uy Qué onda Federico que viene de las Ok Yo te rompa la horta Ok Yo te rompa la horta mirá como me graba en el auto escuchen, escuchen da gacho, grabenme escuchá, escuchá mirá como saco fútbol del escape mirá como tiró corte vale, tomate nada, sígueme te voy a romper la cabeza gracioso, saliste primero pero tranqui amigo, yo te voy a repasar mirá, olvídate no tenés chance hijo de puta y adiós a la pintura olvídate chivales, te gustan es una pija tu auto, sí, ahora remustante, no dale bacho dale bacho no me gustan querido no me gustan querido tira el vidro ay, de repente ok ok, son cuatro vueltas hermano si no lo alcanzo en cuatro vueltas, no sé me tengo que suiciar porque no, pude clavarlo frente no me dejarás atrás así de fácil tomate nada vos, pero tú, estoy rompiendo el orto el que me está rompiendo el orto a mí es Nico no sé qué onda ok, ok, lo alcanzo acá, lo alcanzo acá nitro uuuh ok que estoy justo aquí estoy re joya, estoy re joya pasa que este hijo de puta, no sé a mí no le puedo seguir el paso ok ok no, doblas re bien este tipo yo tengo que empezar a cortar camino ahí, 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 esa, esa es esa, es esa, es esta, es esta es esta, ahí, 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 ahí vengo del barrio, vengo del barrio dale bacho dale bacho que re vengo del barrio yo dale bacho, correte, correte boludo no vemos no vemos la siguiente, puto lo tienes en el bolsillo última vuelta, ok, ok, ok tiro nitro en cuanto pueda todavía no, todavía no no tengo que dejar que me pase, eh me ramando por acá no, la cague no, no, no la cague nada la cague no la cague, no la cague wow ok jaja un tramposo de la vieja escuela soy yo, papá a casa, Kike, bachín ahhh jaja, papá Lucas te ha estado enseñando? solía usar movimientos así cuando éramos críos tomatela desde luego puedes volver cuando quieras jaja 10.000 pesos para casa ya está al Lucas le enseñé yo al giles que primera que segunda ah si soy Ignasi amigo ok ehh eso fue la historia principal a ver supongo que habrá que esperar a que nos llamen, no? bueno, mientras vamos a hacer una carrita por acá la que esté más cerca esta ehh ehh uuuh un replicante ah listo ay no me puedo no puedo hacer de día ahora ay hijos de puta como me están estafando viejo ok ok viaja rápido ok hola río que onda Julián amigo freno de mano todo bien pero sea su que yo también estaba casi este je pobre modifier amigo hay noches en las que solo hay que divertirse un baneado el pobre modifier ok oye mi hermana te ha metido en más líos tómatela yo meto los líos que yo quiero son ay 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 voy a mejorar esto aunque sea para tener un poco más el nivel del coche porque si no oye supongo que habrá que esperar que nos llamen o que se yo o algo por ahora voy a intentar sacar plata de la segunda tendrías ok ah no 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 ahí esta una primaria ok donde estas querido y esto uy moto ah no reflash de confianza ok este es heal el dexter ok viaje rápido acá la misión de historia puede hacer en online fijate que hay uno que te enseñe a hacer drift pero yo ya se driftear amigo oye tengo otra carrera para ti preguntar al rey real pero si quieres nos vemos cuando acabe ok runte con dex y ve el inicio de la carrera ok por acá supongo que será esto el dex es el morenito el dex es el morenito pero tu no posta que yo ya se driftear amigo en el paiva que tenía misiones de driftear por eso supongo que será igual ok historia de conducción que si no se me dijo bueno bueno será el auto siempre hay ya fue amigo jaja la peor hola le deje un mensaje a lucas pero bueno vamos lucas re corta mas mono ni ni pedazas eh ok Sí, pero ¿por qué siempre nos vemos? Casi me repaso La salinina pasó la bosta Lo único que el pequeño Lucas quería era ser un campeón como su padre Y lo mismo quería Roberto Lo impresionaba mucho ¿Demasiado? Eh, lo que mi madre solía decir Se atrapan más moscas con miel Estoy esperando que pare de ganar porque quiero escucharlo Como yo no... Uy, derrapado arriante Por eso tengo un precioso kit de suspensión Esperando para el novato forastero que más me impresione Vamos allá No sé por qué siempre nos vemos lejos de la carrera Corte, no tiene sentido Parece que nos mande la adicción Corte, que me diga, qué sé yo Corremos en tal lugar Hijo de puta Dios mío, no necesita que nadie le enseñe nada Claro, amigo Uy, mirá el GT ahí A la Vigail tenemos Tenemos a la Vigail ahí de enfrente Olídate Dale, macho Mirenme, miren como saco Nooo Mirá como salgo, papá Impresioname Vale, tomatela, salieron todos desarmados Ahora salgo yo, mirá Shhhhhh Ay, joder Ok, correte dex, puto No vemos Ok, no, 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 no No vemos dex La peor Ok, ok, ok Correte vos también, eh Mirá que yo soy re sucio ¿Qué onda chino, amigo? Te huye bien yo Estoy medio cansado porque no dormí en toda la noche Pero, estoy joya No, me comí todos los cositos Uy, shhh Todos los cosos que me podía comer Me los comí yo La puta madre Se hace así Ah, sí, tomate, lanzas, así Mirá, mirá Así se hace Ohhhh O Coco Así se hace, papá Ahora te voy a enseñar Así, así, mirá U même Te enseño otra vez Te enseño otra vez Ah, sos gracioso encima, listo, estoy regaliente ahora. Vale, que le mando sexto ahora. Ah, estoy picando. Listo. Lo pisé. Listo. Estoy regaliente. ¿Qué? Olvídate. Uy, uy. Olvídate que creo que puedo ganar. Gil. Ay, pasa que tiene muchas aceleraciones esos giles, boludo. En las curvas siempre me ganan. Ok. Tomate la cabeza de Choto. La voy a seguir a tu vieja lista, ¿no? Ok. ¡Ah, Dante! ¡Tan Gede vas a ser! Concha de su madre. ¡Inca de rapa me pasa, Dante! Ok, ok. Me la remandé. Ok, ok. Tranqui. Creo que esta era la última, ¿no? Si falta una más, ahí puede ser, pero... Si esta era la última... No, no. Queda una más, queda una más. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Nah, amigo! ¡Mirá dónde va Dex, boludo! Comprate un corto. Ok. Gire re zarpado. ¿Qué, qué, qué? Dex, te estoy tocando la chota, ¿eh? No, es que esto acá anda... ¡Mirá dónde fue Dex, hijo de puta! Ok, ok. Acá hacemos una banda de trampa. Ok, ok. ¿Acá también podemos hacer trampa? No, no. Sí, sí. Podríamos haber hecho trampa. ¡Qué pelotudo! ¡Cómo no me la... ¡Cómo no la pensé! Ok, ok. Dex, acá hay trampa. ¡Acá hay trampa! No, hijo de puta, boludo. No, no, me sacan. Me sacan mucho coso, boludo. Mucha velocidad. No, encima doble mal. No, tiré más befe. ¿Cómo mierda salgo? Ok, ¿cómo reinicio la carrera acá? Reiniciar. Ok. Este, este hijo de puta. A mí, a mí, a mí. No me va a ganar ni en pedo. Ni en pedo. Está re equivocado. Si se piensa que me va a descansar y ahora me va a ganar. No, no. Me siento re pleno ahora. No. Vas a ver. La concha de tu madre. Dale guacho. Dale guacho. Ahora me van a conocer. Ahora me van a conocer, hijos de puta. Dale guacho. Ah, mirá cómo sale Dex, boludo. Tomatela. Ok, ve. Tiro nitro. Ok, acá vamos en la trampolienta. Por acá. Vamos por acá. Por acá, bien. Esta voy a aprovecharla. Ay, Nico, correte porque te empujó, ¿sabes? No me va a calentar. Correte. ¿Te viste? ¿Se hace el piola? Sí, 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 sí. Mirá, le hace toda la trampa. Olvíate. Trae el rayo más que le dice. Ay, sí, sí, sí. Hijo de puta. Pise, pise. ¡Oh, nos vemos! Ay, hijo de puta. La mía es muy mala, ministra. Ok, ok. Acá intento doblar finito. Bien. Anki. Esto va a ser divertido. Ok, dobló muy bien. Ush. Dex se comió todo bien ahí. Eso me gusta. ¡No, Dex, boludo! Yo no se la puedo bokear ahora encima de la puta madre. ¿Por qué no se la puedo bokear yo? Acá, él me la puede bokear, pero yo a él no, ¿no? Está re mal hecho esto. Ok. Ahí sacamos una banda de ventaja, creo. No sé si tanto. ¿Y ok? Cuidado que no te pase como al chancla con el nitro. Ok. Nos vamos de vuelta por acá. Acá siempre agarro ventaja. Acá no tanto. En el camino de las curvas soy muy petido. Puta madre, creo que me alcanza, ¿vos sabés? Ok, ok. Dex lo voy a sacar de la jugada. Dex hace el langa. Lo saco de la jugada del toque. Sí, sí. ¿Tanto te gusta mi culo? Vení. Venía por mí entonces. Ah, sí, sí. Acéste el cheto. ¿Qué, qué, qué? Ok, acá giro bien. Ahora te toca perder. Sí, tomatela. Tomatela. Tomatela que a mí... ¡Una vez sí! Dos no, eh. Una vez y dos no. Yo sí re tramposo. ¡Repase! ¡Oh, papá! A mí me vas a alcanzar. ¡Este es un grupo duro! Tomatela. Dejá de hablar, dejá de hablar, dejá de hablar y ponente a manejar. Que remande nitro de vuelta. Ok. Sigo directeando un toque. Ahora drift. Bien. Uy, Dej, me sigue, pero con las patas en el culo, eh. Uy, Dej, la concha de tu madre. No. No. Dej, saca. ¡Sabasi! No, 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 no. Sí, capo que soy. Ahora aprendí cuántos pares son tres ruedas. Un video secreto jugando el Rayo McQueen 2022 De pana Nah, soy un nazi A mi Dex me va a ganar Tengo un maldito Ford Mustang Me va a ganar a mi el Dex este Con cara de boludo Que se respete un poco Hace la misión del rubio Y quien es el rubio No viejo Que hacen contraman los hijos de puta Ok, supongo que esto no El de Drift Ah, el contrarreloj Uy, estos son God amigo Pasa que Ay amigo, como extrañaba los contrarrelojes Uy esto Mira este morocho Un morocha Uh, listo Misión de la campaña Ok, vamos para allá Acá Rápido Este juego es el que dije Yo el otra vez, ¿te acordás? Dijemala Es el rubio con el fondo rosa Tienes que tener ese Que te da las ruedas Sí, bueno No sé cuál me da No sé de cuál me habla Yo voy a ir a la guía Acá la derrape Que derrape, ok Igual Amigo, para mí El mejor coche de derrape Es el El BMW Me parece Yo lo tengo Ah Sí, pero este es otro igual Yo jugué el payback Eh, ¿eres colega de Lucas? Dijo que querías verme Hablan mucho de ti Será por algún motivo Dicen que correr no es lo tuyo Nunca lo ha sido Lo mío es cómo manejas el coche No la velocidad Sube de copiloto Verás a qué me refiero Tómatela, súbite vos El de copiloto Va de un montón de show Vale Vamos a pisarle un poco Hay que ir deprisa en las curvas Para derrapar Pisa a fondo una vez y gira Luego controla el acelerador Para mantener Repitamos Pisa a fondo y gira Y luego controla el acelerador Ok ¿Qué onda Pepe, amigo? Una vez más Pisa a fondo Luego controla Y luego gira Así ya entendí No le hagas a un toque esa, ¿eh? Estoy recaliente, gente de mierda Ok Omitimos Ok Ahí va Primero haremos un derrape básico Recuerda, pisa a fondo y gira Ok Bastante sencillo, ¿no? Justo así Ush Me repasé Ok Bastante sencillo Tira en secre Aguantó un toque Sigue intentándolo Lo piñarás Ok, tiramos un nitro A cara de rope No me digas Pelotudo Si es re tosco este auto Toma la curva y acelera Para derrapar más Gira hacia afuera Y suelta el acelerador Para derraparme Ok Sale Tienes que aguantar el derrape un poco más Ya casi lo tienes Ok, pero este, amigo Ahí, ¿no? Ahí está Ahí está Dame más Bah, tómatela Eso me dijo ella Ok Ok Otro intento Usa el acelerador Mantén el derrape Bueno, sí, ya entendí La cancha de tu madre Listo Bien Ahora vamos a darle Este Mantén la velocidad alta Y gira hacia afuera Todo lo que puedas Y si quieres faltar de verdad Cuanto más te pegues a las barreras Mejor Ush Meno mal Ese derrape ha sido la leche No me importaría ver otro Ok Vale Se acabaron los ensayos ¿Qué tal si ahora haces una pista encima? Ok, ok, vamos También esto Yo lo hice con Mac, viejo Pisa a fondo para empezar Luego gira Y encárgate de controlar Ok Piso el mango Y giro Sencillo Espero Ok Me mando Me mandé hasta el litro para salir A ver, ¿qué tienes? Ok Buenísimo Se derrape Estuvo clean Este, este Me caga siempre Ha sido la leche Igual Lo hice bastante bien Y ahora mejor ¿Qué pasa con tonterías? Ok Lo estoy haciendo mal Acá, boludo Muy mal Porque en las cerradas Se me complica un toque Pero, tranqui Ahora pasa de vuelta Y vamos a ver ¿Qué pasa con tonterías? ¿Qué pasa con tonterías? ¿Qué pasa con tonterías? Digamos nitros Seguimos derrapando un poco Para conseguir más puntos Bien Esto lo hacía yo En el payback, boludo Ok No está mal Tomátenlas Le estoy haciendo resarpado Ya ves y pelotudes Ok 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 10, 10, 10, 10 k Bien, bien, bien Más, más, más Quiero más, quiero más, quiero más Quiero más ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy viejo Bien Sí, pero Eso es por el deluxe, amigo No quiero usar las cosas del deluxe Para la campaña Ok, yo creo que lo hice re zarpado Pero el deluxe Claro, la cosa del deluxe Voy a pasarme por el garaje y te dejaré unos neumáticos nuevos Quiero ver que sabes hacer con el material adecuado Gracias Sin problema, te avisaré cuando esté listo Ok Que no quiero usar Las cosas del deluxe ¿Entendés? Para la campaña ¿Has visto qué es? Ah, vista de pájaros Las pruebas de rapes, ok Supongo que voy a tener que ir al garaje, ¿no? Para poner las cosas de rapes Vamos a mirar este Una Lil Wayne, gracias por las gomas De una manera de conseguir plata rápido Pero No entendés que quiero disfrutarlo el juego, amigo No, no, no No quiero pasármelo Rápido Ni conseguir plata rápido ¿Entendés? Quiero ir tuneando despacito Ahí, chill ¿Cómo estaba Gwen? ¿Te ha introducido al místico arte del derrape? Neumático derrape Ok Ok Vamos a comprarlo Porque me gustan Deja Ay, supongo que ya con esto Con estos Cosos ya Me han mandado esta misión, ¿no? Ah, creo que la misión principal Es la prueba de rap Esa Creo Remociones siempre No te dejan ni jugar Ok Ahí está ¿Listo? Ok Supone que será de noche Ahí, la minita es de noche, ¿no? Uy, anda, de mina Regra la misma Ah, acá Este guacho Este guacho RG de amigo La concha de su madre No, recomendó 150 Ok Esto va a mejorar un toque el coche Así que voy Voy a ir De noche Y de noche Ahí Listo Ahora paso Ah, no puedo Uy, 200 Aguantó un toque Ni prendí la compu, hermano Ok, ok, ok Necesitamos conseguirle Buen trabajo en la calle Me gusta RG de taba Bienvenido a la casa De los Rivera Siéntate donde quieras Y relájate Ay, necesito Un poco más de reputación Bueno Ok Sigue la máxima potencia Oh, a full zona roja De noche Oh, a full zona roja de noche Oh, a full zona roja de noche Ahí voy a comprar este Ah, a full zona roja de noche Ah, a full zona roja de noche Ah, a full zona roja de noche Y vuelvo Y vuelvo Vuelvo con toda la plata Ya ganan en este ojiles Este ojiles Y que me van a tener que traer la plata Me van a conocer Ah, reivindicante Ok, vamos a hacer esta Ahora esta Uy, recompensa de fondo 15 mil Listo Olvídate Hola, soy Wayne Tengo algo preparado Por si te interesa Una pista de la altemestad Nada de calentamiento Ven a verme Será divertido Ah, que haces el cheto Encima La que yo hice Estuvo resarpada No te haga el pelo tú Que te re encantó Como driftie Gil Vamos a pasar por acá A cargar Uy, me fui al agua Por ahí no pasamos más Ok Amigo, me fui al agua directo Hermano Un chapuzón Ok Uy, viejo No, recomendado 180 Ay, yo creo que le gano Me parece que no era un atajo Ay, yo creo que le gano, guacho Le gano, le gano De 10 Le sacan 19 level Pero Bueno, bueno Sí, ya sé Mirá, mirá Escuchan Escuchan Ah Mirá, mirá Escuchá 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 Escuchen guacho Escuchen Reje Ok Le mando Me voy a tirar el nitro ya Así se Después se recarga Salgo muy lento Yo creo que la teca Estira el nitro Después de esperar Al otro nitro Bué, la concha de tu madre Tonto me lo ha hecho acá Estoy recaliente Ahora, gente Mierda Bué, listo ¿Un accidente? Vos sí que vas a tener Un accidente Hijo de puta Vos sí que cagaste Ok, ok Acabo de tirar Una curva perfecta No puede ser Soy un nazi Agarrame un toque de velocidad Bien, bien, bien Bien, bien Uy, soy un nazi Ok Ahora el accidente Lo vamos a chocar Ah, hijo de puta El accidente Tiramos un nitro Cortamos el accidente Bien ahí No vamos Accidente, boludón Ay, ahí puedo cortar La próxima Ahí hay un lugar Para cortar en Punga Callate, hija de puta Que estoy corriendo Empecé a ladrar, eh Ok, accidente Recortamos por acá Por acá No pasás No pasás Soy el Kike Soy el Kike Ok, entristeamos acá bien Siguiente Nos sigue el paso Hijo de puta Ok No, no creo que le gane, eh Va muy rápido Ocho Ok Acabo de tirar Uy, no Estoy tirando las curvas Perfectas, eh Tenía que hablar Tenía que hablar el pelotudo Tenía que hablar el infeliz Ok, acá Me repase Ah, hijo de puta Ok No, no, no hay chance No hay chance Me remandé con low level Re picante Re flash de confianza Ok El lugar no los tengo Están adelante, eh Bah, sí, en realidad Sí, hermano Oh, no, no, no No, no, no Están acá nomás Lo que pasa es que no los alcanzo Ya, termina Lo tenía ahí, vale No pasa nada Me lleva al level Eso gile de mierda Está todo mal Cierra en el orto Cierra en el orto ¿Qué te saca fotos, pelotudo? Tenés este cuarto Raja, raja Es el GTA 6 Sí, amigo Le reventía Tengo 23K Ok, vamos a el taller Ups Dejar Si la corrida es bien Ganás igual No, no, no O sea Tampoco es que corré mal No gané por el level Nomás Yo creo que el level Qué sé yo 175 La ganaba Oye, relájate un poco Por ahí Ok Ok Suspensión 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 Ok Y esta me gusta Pues estas son las ruedas, ¿no? Sí Esto está equipado Esto también Ok Ok Yo me corro bien No, bueno Chanche de mierda Eso Bien Yo creo que Está bien amencido Por esto, boludo Yo creo que es el competición Por ahora Un viejo Me ha bajado el level La puta madre Ok 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 Voy a poner esto Equipar Ok Auxiliar Esto no me interesa Esto ya tengo Ok Pasa que necesito Level 200 Creo para Para eso A ver Vamos a ver Mi rancho Bueno, macho Ah, 150 Listo Ok Vamos para allá Amigo Amigo Lo que suena este auto No tiene sense Saca Bueno, tengo que mejorar El nitro ya Porque es re vergonzoso Comprate tú En el tope No, no, no Amigo Literalmente No le mejoré Nada A este amigo Haceme caso Vamos a ver Vamos a ver Que el Mustang este Va a ser el 10 Listo macho Estoy re caliente Cargé en circuito Ok Esta creo que es De la campaña La principal Me gusta Pero, bacho Párense, hermano Atención Gana esta carrera Y el kit de suspensión Será tuyo Ok, kit de suspensión Bien ahí Listo Ya lo tengo Lo tengo Listo Lo gané Re picante Eh, Jack Haceme el favor Salí a la carrera Por favor Uy, para No me saquen a mi Ya fue Era jugada con Jack Amigo Se recalentaron todo Loco Son amigos de Jack ¿Qué onda? Uy, qué onda Ok, acabo de Diftear con un pedazo De nazi Esto es medio tosco Oh, mira como salgo del barrio Que rápido sales Sí, soy alto Que rápido sales Que rápido sales Mida mía Es re fachera esta curva Esta curva Digo, esta No, me la re pegué Por pedo Cuidado con el circuito Uy, Dex También se la peor Re boludo Toma No emojil No emojil Tonto que de nada Ah, tonto No No Es rey el tío Chocar Uy, lo he re atrao Hacho La peor Ok, giramos bien Uy, Dex Está re atralla Solo es la primera vuelta Ah, sí Tomatela Si ya perdiste Era re océntrico Ok Giramos bien Tiramos nitro Creo que hay que girar de vuelta Ahora Oh, no Soy un nazi Es de fácil Cuando estés delante en solitario Eh Ajá Tomatela Si, al tocar Siempre voy acá Para secretique Mirá, macho Mirá Oh, papá Amigo, los saltos En este juego Son go Ah, no te preocupes Por mí Solo espero Una oportunidad Para adelantar Sí, sí Sí Adelantar Al noveno Porque no sé A quien quiera adelantado Ciruja Ok, ok Acá Doblo como un pedazo Uhhh Qué carajo Acabo de doblar ahí Lástima Me la re pegué Contra eso Eso antes no estaba Se hacía el re pelotudo Pero qué curva Que me cago de clavar Ahí, hermano Ok Ok Voy a luchar hasta el final Si, va a llegar bastante rápido Tu final, compañero Otra vez De buena onda Ok Llegando nitro Ah, mira La entrada y salida Del túnel Es re divertida Está re piola Está re bien hecha Hacemos drift Hacemos drift Hacemos drift Como nos enseñaron Ah, y lo tendría que haber esperado Ah, y lo tendría que haber esperado Ah, y lo tendría que haber esperado Estupendo Marchando un fantástico kit de suspensión Úsalo bien Estaré en contacto Y sí, amigo Obviamente ¿Viste la palicia que te había acabado de dar? Obviamente lo he ido sabiendo Si soy alto capo Corre y sufre Ok Suspensión de asfalto Ah, y yo me compré una suspensión recién Soy más pelotudo Ok Vamos a ver El pibe este ¿Cómo estaba? El macaco Macaco ¿Dónde estaba el macaco, boludo? Ok Había un tipo ¿Dónde hay niña basada? Esto no Acá está, boludo What the fuck No, recomendado 200 Un Tirson a la historia de conducción Ok Vamos a ver si con el kit Ok Vamos a ver si con el kit Que Acámo Mira por una hamburguesa Tengo que ir andando Eso es malo para la salud ¿Por qué no vas a la playa? Te relajas Metes los pies en la arena Tú me conoces ¿No? Sí Lo siento Vaya idea la mía Se me ocurrirá Mucha suerte Ahí Ahí Lo descansero el bacho Ahí Prestación ¿Has sabido cómo volver aquí, no? Me gusta este sitio Esta Esta es la que conseguí A ver si me sube Este 200 No No me sube Esta es la que acabo de sacar Literalmente La competición es mejor Ahí tengo 16k Este Compramos Diferencial de competición Ok Esto Diferencia de rally Mira punto fuerte Manejo competición de asfalto Por lo que es una buena elección Para correr por la ciudad En circuito Ok Este me sirve Ok Motor Motor Pero no No puedo mejorar nada En el motor amigo Por ahora Necesito reputación La reputación se gana Saliendo de noche A correr A ver si me deja esta guacha No creo, ¿no? No, en level 200 Necesito Ok Necesito sacar reputación Entonces De alguna Acá Este A ver esto ¿Qué es? Prueba de derrapes No, 200 200 La puta madre Con los 200 Viejo 180 Acá Listo Acá me mando Yo no tengo el No Lo que es Tengo que ir su Tengo que ir Objetivo de campaña, bra Yo no tengo el rey El ojo del agua Obviamente todo esto secundario Lo voy a hacer al Rock and Talk No, hoy obviamente, pero Un día lo voy a hacer Esta parte es rey artida No sé por qué Uy, nene Ok Lo he hecho Bueno, ya se nota que salgo bastante mejor Uy viejo, la gorra cayó de frente Cagué todo Se nota que sale un poco mejor mi auto Un poquito, no mucho Ok Che ese chabón, que onda Tanto va a correr Le voy a cortar todo el mambo ahora Casi me lo corto para mi Ok, tranqui No tengo que agarrar mucho el pasto Lo que ralentiza el pasto no tiene sense No, vos sabés que agarré mal la curva Ah no Ahí se puede ir por acá también Me la arrepegué WTF Salto, que pego el auto Ahí voy tercero, no voy tan mal Tengo al segundo y al primero allá Realmente acá nomás Tranqui Olvídate chaval Si, si, vos olvidate Olvídate de agarrarme No, me pasé el punto de control No lo puedo creer No, soy un hijo de puta Salir, ya fue Ok, se vuelve, se vuelve ¿Dónde era? Ok, cientos Cientos Pasa que todos los que están acá Son de 200 hermano Yo soy 180 Me está matando esto Ok, acá 180 Uy, como hago para allá hasta allá, ¿no? Puta madre Acá Ah, no puedo ¿Han visto a lo que esté cerca? ¿Este? No No, bueno, me meto tú y después Mirá quién está en este ¿Qué anda, bacho? Arriba, derecha, ahora de nuevo No, 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 pero Quiero ir al Al coso, amigo Pasa que Eh Ok Ok, no sé si volver a hacerla No O sea, yo Sabía que estaba ahí Pero no No sé si hacerla Porque me sacaba bastante ventaja Ok, lo voy a hacer de vuelta Yo no soy ningún cagón Todo bien, sí, amigo Todo el jespiola Busca, anda, bacho No, revienta Tengo un calor No sé por qué Tengo tanto ganas Ok Acá viene al pedo No, viejo Me van a agarrar la gorra ¡Gorra! ¡Nos vemos, gorra! Ay, creo que ya la perdí La pierdo el toque, ¿no? Eso es bueno Sí, eso es lo que vi Pase a las chapas Como para no perderla No, no tiene sede en Cesar ¿Ven? 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 ¿No potejamos la esquina? ¿Ven? ¡Dios! ¡Doble justito, boludo! Ok Vamos a mandarle vuelta Ok, ojalá estáganme Equivocarme de ruta, boludo Soy un pelotudo ¡Un saludo, Nico, amigo! ¡Ay, dale, bacho! Gracias, amigo Esta, esta, esta Uy, retartamudo Esta te la dedico a vos, amigo Mirá Mirá como nos pasa todo ahora Mentira Pero voy a ganarla Pero voy a ganarla Me hiciste el día Uy, viejo Ya la gorro tan rápido Correte Ok, ok Lo sacamos abajo un toque Nos vemos Hay que sacar a Maddox de la jugada, hermano Porque es muy genial No, no No, no lo puedo creer Ok, ok No, viejo No Qué tosco que soy, hermano No puede ser Pasa que estamos Estamos contra la mano Y no entiendo nada, boludo Uy, el gorra Correte, gorra Correte, gorra No, viejo No, me están haciendo un mukake acá, hermano No, no nos alcanza más, boludo No hay chance No hay chance Te imagina No, viejo Aguanta el Forza Horizon Sí, el Forza Horizon Sale como a 20.000 pesos ¿Sabes qué? Para, no te enojes Estoy re caliente Hijo de mierda Ok, ok Estoy tranqui Estoy tranqui Ok, ok, ok Voy alcanzándolo Voy alcanzándolo A cara de Rope Bien, bien, bien No voy a tirar Nitro por ahora Lo voy a tirar acá en el derrape Bien, uno se equivocó Re, boludo Correte Lo mando Lo mandé No lo bacho 48% 49% Ok, ok, ok Me queda, me queda ruta todavía Me queda ruta Ok Vale, guachos Parense de mano ahora Parense de mano Está mucho de todo Gil Ok, ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ay, primero No está acá Yo pensé que el primero Era el Jack, guacho Estoy re loco Ok Va, Jack ¿De dónde está? Ah, sos gracioso Ok, ya tengo el Nitro Le mando un toque de Nitro Jack la concha de tu vieja Correte Bien, bien, bien Gracias Gracias Me salvaste la vida Aquí No, amigo No, amigo Primero ¿Dónde mierda está, guacho? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo ahí Lo estoy por agarrar, viejo Lo agarrar, lo agarrar, lo agarrar Olídate, olídate No sé cómo mierda pasó esto Ahora ¿Qué? No soy un nazi No hago Gil Suerte Suerte en tu vida Corrense, corrense No, 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 no No, 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 no No, 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 no Listo Te voy a casar Vení para acá, hijo de puta Vení para acá, la concha de tu madre Vení para acá Vení para acá, hijo de puta Y re caliente, Gil de mierda Vení para acá vení por acá que te voy a hacer mierda mierda te voy a hacer no viejo la gorra la puta madre no cagámoslo si cagamos yo la gana no me gorra la recorría el macho eh no eh 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 viejo me vienen a hacer bucaki tomen uno para vos y otro para vos uy 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 se la re pego no me lo hago ha hecho parense de mano si quieren parense de mano que yo no soy ningún cagón eh ok los perdí los perdí no no los perdí viejo no es viejo tanto van a correr no viejo no veo nada no veo nada esta 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 izquierda ok esta es la misma correte te voy bien por acá por acá que no tonto que voy por allá se la ríe un cartel No, hijo de puta, no se come ni el baiteo ni en pedo de este gil, eh Ok, te me corres Listo, lo hice bolsa Ok, ahora con la ambulancia, ¿te la pegaste? Ah ¡Para allá! ¡Quiero, boludo, para no te lo hagan, tonto! ¡No, emojí! ¡Suerte! No, hijo de puta ¿Quieres que me voy por el campo? Olvídate ¡Uy! ¡Uy, amigo! ¡Ay, tengo un cagazo! No, 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 por favor La solinera urgente necesito ¿Me mando por acá? ¿Ya fue? Carga de rope Acabo de volar algo que no tengo ni idea de qué No, por favor, Diosito hermoso, que no me agarren los gorras Que no me agarren los gorras es lo único que pido Lo único que pido, viejo No, viejo Detene ese Ford Esa relerta Mira que yo voy a detener mi Ford Mi Ford de mi Mustang Ok, listo de ir a la acción, mira, viejo Paso por acá y estoy de 10 Bien Bien, 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 bien No, hermanos putos Ok, ok, ok Lo piso, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso Y ahora cuando me estén alcanzando, giro para la derecha Listo, se queda atrás, se queda atrás Mi coche es mejor, mi coche es mejor Hijo de puta, es RG de guacho este No, clavos, no me la contés Giro para la izquierda Bien No, la puta madre, hermano No me, no, ah Me están haciendo poner re nervioso, eh Toma Para vos Portiva No me mojí No, viejo No, viejo No me la cuenten Ok, me voy por allá No, la concha de su hermana, viejo No, viejo Ok, correte Correte un poco Correte, le dije Correte, 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 correte Te fuiste a la vez Te fuiste Y vos también Y vos también No, viejo Me autito, me autito, me autito, bebé Tienes menos que hacer que un caracol en un circuito Si, tomatela Tu vieja es el caracol, Gil No, viejo Las ruedas Eh, no, viejo No, viejo No, viejo, no, no, no Que me agarran, que me agarran No, me agarraron ¿Qué? No quiero jugar más Nunca más Nunca más en la vida No, mira ese rap Que metiste lo pasaste que paja Después te chocaste Amiga, no lo puedo creer No lo puedo creer Me agarra la gorra Gorras, hijos de puta No lo puedo creer Que pete Cerra la orta ¿De qué onda, Joan, amigo? Mira a ver qué te parece Decime, brother Ok ¿Sabés cómo descarga el juego? No, amigo ¿Cómo? Segurita, ancho Hola ¿Hola? Mira lo que está Mirá lo que está mirando este tipo Como el Nefor Speed Eh, yo lo compré, amigo No sé dónde cargarlo O sea, lo compré Uy, o sea O sea, lo compré en Steam yo Ok, vamos a ir a este Esa banda Los Dream Killers Han visto tu trabajo Y quieren unos mano a mano Aunque si ganamos No quiere decir que los superemos Dicen que solo es una sesión De entrenamiento Pero no vas a dejar pasar La oportunidad de bajarles los humos Ya no somos nosotros Sí, lo éramos Hasta que en el depósito Dijeron que no había registros De mi coche Al parecer nunca se lo llevaron Vaya putada Ya te digo Lo siento Pero esta vez estás solo Buena suerte Tiene unos gráficos Segura Levio le anda Es para 32 bits No tengo ni idea, amigo Yo lo descargué de Steam No, ni idea Esta joya Mirá, le mando nitro Parlante que se tumba ¿Cuánto pesa? Eh, 50 y algo gigas 58 creo Por ahí Esta debería ganarla fácil Debería Amigo, ¿cómo me va a agarrar la gorra ahí? No lo puedo grabar Igual es bastante complicado escapar, eh Si no tenés un buen auto, obviamente Supongo que después No me van a agarrar ni en pedo Pero Es complicado escapar con el auto De principio, bacho Si, esta se ganó fácil Supongo Espero Ok, salto, salto Che, bacho No estaría doblando mi auto Puta madre Ok, a ver ahora Ahí está Mira la lluvia ¿Cómo se ve la lluvia? No puede ser Se ve rica Zarpada en India ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? ¿Qué soy novato yo viejo? Se están equivocando Uy, me la arrepene con todo un auto Ok, mando nitro, mando nitro El nitro es muy penoso Bueno, mi nitro Por ahora Buen derrope, buen derrope Uy, buen derrope Uy, amigo, soy nazi Ah, no Yo soy nazi, en serio Ok Ok Perlante que retumba Ok Bueno, igual Esta está siendo bastante fácil Porque tengo más level De lo que piden Pero Solamente por la plata Porque me acaban de sacar todo Literalmente Creo que tenía 15k Igual no era mucho Pero Me quería comprar La bosta esta Bueno No me acuerdo No me llamo Bueno Ok Uy Yo estoy alcanzando el último No lo puedo creer Ok Ok All right Then Vamos ya La bosta No le pienso